Desnudos, vamos a ver Chicos El juego tiene desnudos porque salen muchas tetas Y muchos rabos y muchos nabos y de todo, ¿vale? Si pongo que sí, me pueden Banear de Twitch, si pongo que no, pues Los, como que los tapa, ¿vale? Por lo tanto, sí, quiero Desnudos Así nos vamos a tomar por culo Empieza, ahora sí, Valdurgui 3 Nivel de dificultad, modo historia, una mierda Modo equilibrado, una aventura equilibrada Reprenda decisiones difíciles Estratega, una campaña dura Y centrada en el combate estratégico ¡Madre mía! Un aficionado ¡Juanma! Tírate una 4.090 de sorteito Para el chat, let's go ¡Verdad! ¡Verdad! No te hagas pateras para que se te vea la elección Gente, estoy intentando que no se me vea Porque eso sí que es un desnudo Que se puede ser baneable Qué rico, ¿no? Vale, ahora me toca a mí ¿Te imaginas que ahora me lo como? Esto lleva proteínas, cabrón Bueno Rarete, ¿no? Bueno, es lo que hay Activar los tutoriales Los tutoriales piden ayudarte para aprender la mecánica de Bandure Gate 3 No, no quiero tutoriales Señores Let's go Vale, vamos a ver Eh... Origen personalizado Podemos jugar con Astarion Con la Ecel Con Gale Corazón sombrío Shadowher Will Carlach Dios, cómo mola Carlach, chaval Hostia, cómo mola O ansia oscura Vale, voy a leer esto Ah, mira, se puede escuchar Escucha la historia de este personaje Lo vemos Es el hijo de Val Es el hijo de sus hijos Cien por cien No sé nada Aparte de esto Tengo que resistir la esperanza oscura Si no se consume mi mente Tengo que descubrir quién era Y qué pasó a mí Antes de mi mano de la espalda No está traducido No lo van a traducir gente Porque son demasiadas horas Mejor gente Los puedo hacer más grandes Si queréis Por cierto, le han cambiado Todo el aspecto Astarion Esa chaqueta no es la que llevaba Y ahora Puedo finalmente Pesuar la única cosa Que he gastado Por estos long Dark Years Revención Vale, lo pongo un poquito más grande Y vemos otro Cómo mola esto Vale, pues la historia Astarion Está guapa Vale, es la Excel Quizás sin fondo Y más grande A ver, si queréis quito el fondo Pero yo creo que la opacidad está bien No la ha puesto muy fuerte Yo creo que se ve mejor así Porque el fondo hace contraste Gente Y se ve más nítido Tenerlo en cuenta Que estamos streameando Perfecto, perfecto Pues así lo dejo Esto es Esto es una geek yankee Que lo que hace es Ir a por los A por los tíos estos A por los mean flyers Y reventarlos Gale, gente Este me encanta Este personaje Bueno, meto, stranger You find yourself In the presence Of the renowned Wizarding prodigy Gale of Waterdeep Please No need to be intimidated My virtuosic talents Once caught the eye Of the goddess Of magic herself Mistra Who named me Her chosen And her lover Este tío te lo falló Gracias a un leveísimo Fallo de cálculo Por mi parte La relación se fue a la mierda ¿Cuál sería el fallo De cálculo, gente? Que se la metí A una persona que no debía Por unos centímetros Es que es la polla Tío, este Vale, Shadugher Este es de mis favoritos Me encanta la voz De este personaje My name is Shadowheart Loyal servant of Shah Goddess of darkness And loss There is a little more I can tell you than that My lady Shah Tasked me with a mission Of such secrecy That I surrendered Great swathes of my memory In order to safeguard The knowledge of it All I know All I know Is that I must bring the artifact I hold To Baldur's Gate And that nothing Can stand in my way My goddess Is watching Un poco más Se sabe Que eso lo tiene que llevar A la puerta de Baldur Vale Will Gente, Will es nuevo No lo he escuchado nunca Ni sé su historia nueva Porque lo han cambiado entero Vamos a ver que tal Mejor ahora, eh The city I call home My name is Will But the people of the Sword Coast Call me the Blade of Frontiers Champion of the Meek Defender of the Innocent The truth Isn't quite so simple But they're right about one thing I hunt monsters And I always catch my prey My latest target is a devil And I'm right on her tail Once I'm through with her She'll never escape The fires of the first hell Vale Ya tengo Ya tengo una motivación Para la historia, gente Ir a por la diablesa Que está persiguiendo Will Para zumbármela Y luego decirle a Will Que se vaya del grupo Déjame a solas con ella, Will Cállate Vale Carlach Ten years ago I was sold To the archdevil Zariel She put a hellfire engine Tío, la han metido Un motor infernal Dentro del pecho O sea, la tía va todo el rato ardiendo Vamos a necesitar mucho hielo O cuando estemos con ella Bien, vale Y vuelvo a darle a la ansia oscura Gente, atended muy bien A la... Atended muy bien a esto, eh A la historia de este tío Y nos hacemos el personaje ya My rancid blood whispers to me Kill, kill, and kill again My ruined body yearns to reap death in this world And when this foul urge calls It possesses my whole being Injured Beyond repair I know nothing besides this I must resist the dark urge Unless it consume my mind I must discover who I was And what happened to me Before my twitching knife hand Writes a tragedy Joder, este tiene una pinta brutal De ir haciendo barbaridades todo el rato Como eh, me gusta, eh Uff Gente, yo creo que es Esto es un spoiler, gente Para que no se haya pasado el Baldur's Gate 1 y 2, ¿vale? Por si lo queréis quitar el string o silenciarlo Yo creo que este tío es Un hijo de Val Tiene que serlo Tiene que serlo Tiene que serlo, gente Tiene que serlo 100% Eh ¿Cuál me hago, tío? Me hago el mío, va Y ya jugar una partida con este Let's go No, pero yo me quiero hacer Espérate, espérate, espérate Un momento, gente Yo quiero cambiar la raza Vale Origen Personalizado Continuar Nombre, Taz No, 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 no Raza Ahora Vale Gente, raza Bien Tenemos El elfo ¿Cómo elijo hombre o mujer? ¿Dónde elijo hombre o mujer, tío? Aquí ¿Esto es un hombre? Ah, vale La identidad Coño Joder Me he cagado encima Digo, ¿qué cojones? Eh, vale Un poco lioso este menú, eh Me gustaba más el otro Vale, gente Empecemos Elfo Aquí lo tenéis, ¿vale? El elfo Con su semblante etero Y su larga esperanza de vida Los elfos se sienten muy cómodos Con el poder de la naturaleza Prosperan tanto como la luz en la oscuridad Dentro del elfo No me sale aquí Está la surraza Aquí está, mira Alto elfo o alfo de los bosques, ¿vale? No voy a verlo todo Porque nos pegamos media hora Tieflin Los demonios Dentro de los Tieflin, gente Tenemos El Tieflin de Asmodeo Mephistófeles Y el de Zariel ¿Vale? El Drow Dentro de los Drow Tenemos La surraza de los adoradores de Lolz Que es la diosa mala esta Y Seraldine ¿Vale? Luego tenemos Al humano El humano no tiene su raza ¿Vale? Gizyanki Que son los que Pana por los azotamentes Su raza Fue esclavizada durante miles de años Por los azotamentes Y ahora quieren vengarse Y reventarlos a todos ¿Vale? El enano Aquí habrán metido el nuevo enano, creo El enano Que puede ser, gente Enano de oro Enano de escudo Y el Druégar Duergar Duergar, perdón Que es el nuevo ¿Vale? Aquí lo tenéis Está guapo, ¿eh? Mola bastante Eh, semielfo Alto semielfo Semielfo de los bosques O semielfo draw Mediano Tenemos El mediano pies ligeros Y el mediano fortercor El gnomo Madre mía Pazo cabeza tiene el gnomo Eh, parece un chupa chups El gnomo de las rocas El gnomo de los bosques Y el gnomo de las profundidades Este es nuevo también El draconido Gente Que está también En la medio nuevo Y atentos Que aquí tenemos muchas de sus clases Negro Azul Mira que guapo, ¿eh, gente? ¡Puah! Los draconidos van a ser increíbles Hacérselos, ¿eh? Oropel Bronce Cobre Están increíbles, ¿eh? Oro Verde Rojo La Virgen Santa Plata El diseño es increíble, gente Y el blanco Que es el que sale en el Dark Burge Y el semi-orco Que también es nuevo Aquí lo tenéis El semi-orco no me gusta demasiado Porque parece Johan Tiene como poco Mucha cabeza La verdad Pero bueno, no sé Gustos míos ¿Vale? Chicos ¿Cuál va a ser mi raza? Drow Aquí lo tenéis Los drows se sienten atraídos Por el Underdark Y la mayoría de ellos Han acabado adoptando Un pragmatismo implacable Mientras que los leales a lords Se deleitan En los malvados designios De su diosa Los seraldines rechazan Su empeño De deponer Al líder del panteón élfico Vale A ver, os explico un poco ¿Vale? El drow Gente básicamente es Como Son mala gente ¿Vale? Son mala gente Son mala gente Y Y eso me gusta ¿Vale? Así que Con él todo el rato ¿Vale? Los demás razas son una mierda Y luego Tenemos los ladores de lol Criados por la sexta de lol En la ciudad de Menzoberranzán Estos drows Personifican las virtudes De su diosa corrupta Y desviadada Lol Marca a sus enemigos A sus seguidores Perdón Con brillantes ojos rojos ¿Veis? Para que los habitantes Del Underdark Aprendan a temer La mera visión de un drow O el de seraldine Que es el otro Que estos son los pochos ¿Vale? Los drows de seraldine Buscan aliados De todo Faerun Dispuestos a que haga falta Para zanjar su guerra Con lol Y su conflicto interno Digamos que estos Se alejan del conflicto Este de la esta Y son como amigables Con todos los demás Y sin embargo Estos no ¿Vale? Estos son un poquito más Eh, de Son de estos de Yo también tengo amigos negros Pero Eh Los inmigrantes Nos quitan el trabajo Ese tipo de gente ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces por eso quiero ser Sí Que aparentan que no Pero sí ¿Sabes? Ese voy a ser yo Gente Bien Atributos raciales Puedes moverte 9 metros por turno Encantamiento Con armas drows Tienes competencia Con estoques Espadas cortas Ballestas de mano Vision en la oscuridad Superior Esto es muy importante Gente Vision en la oscuridad De 24 metros Sobre todo Para cuando estemos En cuevas Y sitios así Para golpear La visión en la oscuridad También es para hacer hit Eh Linaje feérico Tienes ventaja Las tiradas de salvación Cuando intentan hechizarte Además no es posible Obligarte a dormir Por medios mágicos Ojo A mí las fulanas no Vale Editar apariencia Tipo de cuerpo Hoy me siento mujer No binario Hombre Hombre Voz Esta me gusta Hostia Medio más voces Antes había 4 solo La 3 le pega bastante Oh Cuántas voces hay Hostia gente La 3 o la 7 Vale Gente Escuchad 3 Hostia La 3 me gusta La 7 es esta Me gusta más la 3 La 3 gente Me gusta más las 3 Vale Cara Has metido más caras También Dios Gigachat Gigadrow Vale El Gigadrow Tiene mucha mandíbula Tú Este Este está bien Vale Color de la piel Gente No sé si hacerme Es que el draw Es muy oscurito Pero claro No quiero tener problemas Con la policía No sé si ponerme Un poco más claro Vale Así está bien Así Es que esto es muy negro Muy oscuro Me gusta Está bien ¿Os mola? No ¿Cómo que no? Muy negro Gente Un poquito más claro Ya está Cicatrices Esa me gusta Madre mía Qué locura Tío Aquí me voy a pegar Todo el día Hasta que juegue Gente Pues yo le pondría Esta Lo que pasa que el pelo Lo tiene chapacado Aunque a lo mejor Le cambio el peinado O esta Esta me mola Lo que pasa Igual es muy grande Hombre Esta está guay Porque como le tapa Parte del pelo Y tiene esta en el labio ¿No? Esta os mola Gente Esta también está guay ¿Y esta? La 3 Es que es muy heavy Gente Es muy grande Gente O esta O la 3 O la 4 Esta no está mal La 4 Tiene cara de puto Eso es lo que va a ser Un puto Esta gente Venga Madurez O más No, no, no Cantidad de pecas Está bien Intensidad de las pecas Demasiado No puedo creer que parezca una paella Pigmento Esto es lo que veía El médico de Michael Jackson ¿No? Mientras le estaba haciendo Arriba todos los días Genitales ¿Cómo que he preterminado? Pero lo quiero ver PNB Lo vemos rápido ¿Vale? Un poquito de pelo Gente ¿Dónde hay pelo y alegría? Cuídate ¿Dónde hay pelo y alegría, niño? Le voy a quitar esta cicatriz No me acaba de convencer Le voy a poner esta, gente Me gusta más Es que esta no sé por qué No me convence Y esta es demasiado grande Y... Nah, le voy a poner esta, tío Le voy a poner esta Aquí, de lado Está más guay Me mola más Gente Me gusta más Se viene el perma Callaros Vale Arte corporal No le queremos hacer trapero, ¿no? Hostia, hay muchos más que en el 1 Que en el early access Se lo han marcado, gente Hostia, qué guapo, ¿no? Gente Pues entonces le quito la cicatriz Espérate Le pongo una que no esté ahí O le quito las cicatrices Re feo ¿Cómo que re feo? No mola, gente Con el tatuaje ese Está guapísimo Además, mirad esto Mirad esto Ah, no Espérate Pensaba que lo iba a tener por el cuerpo Perdón, perdón Es que pensaba que lo iba a tener por el cuerpo, gente Eh, vale Yo no soy muy fan de los tatuajes en la cara Pero Algunos están guapos Hostia Este mola Me gustaría ponerle uno, gente No os gusta ninguno En serio Mira este La espada está en el Aquí, gente Espera Un segundo Coño Loco Cuando le quito la ropa Quiero ocultar la ropa Para que veáis el tatuaje Espérate Fijaros en el tatuaje No os Gente Fijaros en el tatuaje Nada más, eh Mira Está guay, ¿no? Una espada ahí No está mal Y además señala Dónde tiene que ir ¿Qué tatuaje? Gente Yo se lo voy a dejar Me ha gustado Heterocromia No Rojo Rojo es más Más oscuro todavía Más A ver Tenemos que tener los ojos rojos Por lore, gente 100%, eh Somos adoradores de LOL Y además de verdad O sea que Rojos Del Tiri Es que no se los voy a quitar Ya os lo digo Vale Un poquito de maquillaje, ¿no? Que ahora se lleva mucho Por si algún día me siento No binario A ver Que no se note tanto Tampoco Que se note O sea Maquillaje pero no mujer Sino emo Que es lo mismo Pero Ya me entendéis Así Así, así Es que mola, eh Te quedo muy maraco Cállate ya Está guapísimo No os mola, en serio Nos mola el personaje Gente, no me digáis Que nos mola Porque está guapísimo, eh Pelo Es que la cicatriz No me convence, tío A tomar por culo Dejo esta, gente Canelco ¡Ujud! Este blanco Creo que es como la más Este Ah, esto es para el segundo color, ¿no? Claro, pero le tendría que meter Espérate Tendría que hacer Ah, vale Gente Y yo, Warly Putero Nah Fuera Esto igual Sí que se lo meto El negro ese Vale, a ver Qué guapo, tío Cómo mola el puto editor De personajes Es una locura, eh ¿Entendéis? Este mola Gente Este peinado está guapo, eh Yo le quiero con pelo largo, tío Es un elfo Gente Este me gusta Este le vamos a llevar uno Y luego hacemos votación, ¿vale? Son de días estos peinados, ¿o qué? Mamá Este mola, eh La música es God Ya, claro que es God, cabrón De momento el que me gusta es ese, eh, gente Lo que pasa es que creo que estamos en los peinados de tías Y es por eso por lo que no nos No molan, ¿eh? Por aquí empiezan los de tío ya Sí ¿Está negro? Está bien Sí Sí, estos son de hombres Bueno Pochete El Jägger aquí a tope, tú Vale, este sería el 2 Gente ¿Vale? Que es para el otro lado Y sin trenza A mí me gusta este Entonces tenemos De momento tenemos El 1 Que es este ¿Vale? Y el 2 Que es este Quizás el 2 Es más Pa' hombre Vale Luego Este, este, este Que el pelo corto No me gusta en un elfo, tío Coño, le doy click sin querer Gente Este No está mal Joder, tío Que tiene que ser largo, gente No quiero ponerme pelo corto Este no Desde luego Este es muy clásico de elfo, eh, gente Alisado, pa' atrás Muy elegante Gente 1 Y 2 Ya está No El 2, ¿verdad? El 2, venga El 2 Gente, me quedo con el 2 Y a ver si le puedo meter Un poquito de negro Queremos el pelo blanco Le queremos full negro Espera Hostia, es que negro por las puntas Puede estar guapo, eh Gente ¿Os mola? Rojo No, no, no Rojo no Gente, ¿qué piensas que es esto? No, no, no ¿Qué piensas que soy? ¿Una gamer girl? O algo así Y al revés Al revés A mí me gusta así ¿No os gusta, gente? A ver, espérate Vamos a probarlo al revés Yo creo que al revés va a ser una mierda Pero bueno Negro Destacado Blanco Bueno No es feo Es goz, cabrón ¿Mola así? A mí me gusta más el otro, gente Mira O le pongo full blanco Aunque me gusta el toque este El de antes Joder, gente Me está rayando la puta cabeza Así ¿Os gusta más? Sí No Así está más guapo A ver Es más Es más elegante Lo otro es como muy He ido a hacerme las californianas A la peluquería ¿No? ¿Cuál? Mira, está votando Bueno Raíz morena Punta morena Pero si aquí la gente no sabe lo que es la raíz Tatuaje Tatuaje pocho Que es calle ya de la puta boca Vamos a ver Puto tatuaje a los cojones Mamá No os gusta, tío A mí me mola, eh Y le cambio el pelo, gente Full blanco, eh Es god Está guapísimo, tío Es god, rara Que sí Está guapo, gente Mola más así A mí me parece todo guapo, eh Así Vale Vamos allá Pelo Gente full blanco Bien por culo Pello facial Ah, que soy un elfo No tengo pelo facial Señores Estamos Vale, lo de Tipo de cuerpo, ¿cómo es? No me jodas Ah, qué suerte ¡Dios! Mamáo Este Lo tengo que hacer todo de nuevo Lo tengo que hacer todo Gente, este Ostres ¿Qué fue eso? Mira qué bicho Tiene más cuello Fernando Alonso Hostia, tendrá más polla No No Este también mola, eh ¿Dónde está el tatuaje? Aquí Qué feo el tatuaje Que te den por culo ya Dejadme ya en paz Gente Mira Coce por saco Me tenéis ya hasta los cojones Sin tatuajes A chuparla Más pesados Más pesados que un kilo mierda Loco Más pesados que un kilo mierda Más pesados que un kilo mierda No me gusta Y la piel demasiado oscura Es por el tatu Ay, Dios mío De verdad Os voy a pegar una puta paliza Os voy a reventar en dos Tío, me tenéis hasta los cojones Ya con los putos tatuajes Gente Le voy a poner este Y se lo voy a poner en blanco Porque a mí me gusta Y punto En rojo A mí me gusta así Que lo hacen por culo ¿Vale? Qué feo Va al dulce editor 3 ¿Qué pasa? ¿No os gusta? Negro o rojo, gente Voy a llevar este tatuaje Negro o rojo Ninguno Blanco Blanco es que destaca demasiado, ¿no? A mí el rojo oscurillo este me mola Amarillo, sí, claro Parece una puta señal de stop ¿Sabes? Rojo oscuro, gente Negro Tío Que hacen por saco Quiero jugar Déjame llamar Todo está Coño, no he hecho la clase Vale Clase Vamos allá Bárbaro No Vale, no queremos ser bárbaro Porque ya hay un bárbaro Carlach Bardo No Aunque estaría guay Clérigo No Druida Muerta a todos los druidas del universo Guerrero Dios Mira este, tú Paladín Me gustaría ser paladín Pero finalmente no Explorador Si el arco es mini Con el pedazo de cuerpo que me he hecho Pícaro No Hechicero No Brujo No Y mago Tampoco Monje No Cabe en el traje En el pijama este que me lleva Es como Henry Cavill vestido de Geralt de Rivia Es el mismo Vale Acciones Ráfaga de golpes Rasgos de clase Kiki Defensa sin armadura Artes marciales Ataques Vale, todo esto lo leemos luego Trasfondo, gente Vamos con el trasfondo Es que le estoy viendo el tatuaje ahora así de monje Y no me acaba de convencer Joder, me cago en mi puta madre, tío La que estamos liando con el tatuaje Vale Vale, ya está ¿Así mejor? ¿Por qué tengo el pelo negro? Hazlo delgado ¿Os gusta más delgado? Gente, no No, esto es pochísimo Esto es toda pena Este sí Somos un monje, gente Vale Atentos Chicos, centraos, por favor Centraos un momento, ¿vale? Acólito Llevas toda la vida al servicio de un templo Aprendiendo rituales sagrados Ofreciendo sacrificios a la deidad O a las deidades en las que rindes culto Servir a los dioses Y descubrir sus sagradas obras Será el camino que lleves a la grandeza Esto nos da Perspicacia y religión Charlatán Dominas el arte de la manipulación Llevas años streameando Y prometiendo a la gente Sorteos y tazas que nunca llegan Tienes tendencia a la exageración Y buena disposición para aprovecharte de ello Retorcer la verdad Y enfrentarte a los aliados entre sí Son estrategias que te resultarán muy fructíferas Esto da Engaño Y juego de manos Criminal Tienes cierto historial delictivo Y sobrevives aprovechándote De los contactos Que ejercen las actividades Dudosa legalidad Beneficiante entre acciones De criminales Que te conducirán a la oportunidad A oportunidades aún más provechosas En el futuro Engaño y sigilo Este es bueno Animador Vives para agitar y subvertir a tu público Ya sea multitud de plebeyos O grupo de nobles Preserva el arte Y transmite la felicidad A los débiles y oprimidos Para potenciar tu aura carismática Acrobacias e interpretación Está guay esta Héroe del pueblo Eres un adalid del pueblo llano Desafías a tiranos Y monstruos Para proteger a los indefensos Salvar a quienes se encuentren Ante un peligro inminente Hará crecer tu leyenda Bueno Te da trato con animales Este me gusta porque te da trato con animales Gente Y trato con animales mola Supervivencia Está bien Este me gusta Este podríamos hacerlo Artesano gremial Tus habilidades y oficio en particular Te ha permitido ingresar en un gremio de mercante Lo que supone algunos privilegios Un cierto grado de protección Al practicar tu arte Descubrir y reparar dilugios Poco frecuentes Es tu fuente de inspiración Perspicacia y persuasión Gente La persuasión siempre me gusta mucho Noble Creciste en una familia de la élite social Y te criaste en un entorno de poder y privilegios Acumulas renombre y poder y lealtad Para mejorar tu estatus Además siempre te suscribes con tier 3 Vale Este da historia y persuasión Forastero Creciste en plena naturaleza Y aprendiste a sobrevivir lejos de las comodidades de la civilización Sobreviviste a los peligros inusuales Que encuentres ahí fuera Mejorará Los peligros inusuales Que encuentres ahí fuera Mejorará tu perspicacia Tu pericia, perdón Y tu comprensión Atletismo y supervivencia Este es bueno, gente Para un monje, yo creo ¿Cómo lo veis? Para realizar las pruebas de atletismo y supervivencia Yo creo que puede ser bastante buena Animador te queda bien Puede estar también, eh, animador Erudito Eres la persona más curiosa e instruida Con un asociable set de conocimiento Aprender la historia secreta del mundo Te inspirará para poner tu sabiduría Al servicio de un bien mayor Esto es nerge Esto no lo quiere nadie Soldado Has recibido entrenamiento en combate y estrategias militares Cuentas con experiencia al servicio de una milicia Compañía de mercenarios y fuerza armada Demuestra tu astucia Y el valor en el campo de batalla Para mejorar tu destreza marcial Atletismo e intimidación Esta me gusta mucho Porque trae atletismo como forastero, gente Pero además tiene intimidación Y somos un draw Un draw muy chungo, eh Esta me mola, eh Huérfano Tras sobrevivir a una infancia miserable Sabes cómo sacar el máximo partido a cualquier minucia La experiencia de una vida en las calles Refuerza tu determinación ante el viaje que te espera Juego de manos y sigilo Gente, yo cogería soldado Un momento Yo cogería soldado Charlatán Que da engaño y juego de manos O animador Que acrobacias e interpretación Es que el soldado El atletismo y la intimidación son muy buenos Soldado de una Venga, soldado Vale Señores, los puntos no los puedo usar entonces ¿O cómo va esto? Ah, sí, sí que me deja Es que cómo cambiaron esto Vale El monje Va sobre todo con destreza, gente ¿Vale? La destreza es la agilidad Los reflejos y el equilibrio Afecta la auto-eficacia En las armas sutiles Y a distancia También tu iniciativa de clase y armadura Y luego de segunda ¿Cuál va? Constitución Bueno, aquí Entonces, la putada de este personaje Es que no voy a poder subirme carisma La fuerza de la personalidad Mejora el lanzamiento de conjuros De los bardos Paladines Brujos y hechiceros Influye en los precios de los comerciantes Es lo malo, gente Pero bueno Ya jugaremos una carisma ¿Vale? Yo tengo que ir a destreza E imagino que sabiduría, ¿no, gente? Porque somos monje, también Sentidos e intuición Mejora el lanzamiento de conjuros De los clérigos Druidas y exploradores ¿Ah, no? Bueno, claro Si me hago el de los Los de los cuatro elementos, sí Pero si me hago el de sombra Imagino que no Pero me voy a hacer el de sombra, gente No, me voy a hacer No me voy a hacer el palma abierta Ni el cuatro elementos Voy a hacer el de la sombra Sabiduría te ayuda cuando no llevas armadura Necesitas saber Lo dejo así entonces, gente Lo dejo en 17, 12 17, 14 8 inteligencias Sabiduría, 14 Lo dejo así, recomendado Y ya está El sombra full destreza Es que por eso lo estoy diciendo Es que estoy pensando en quitarme un poco de sabiduría Y ponerme a lo mejor Bueno, es que en realidad ¿Para qué me voy a quitar sabiduría? Para nada Porque no me puedo poner más destreza de esto ¿Verdad? Gente Mejorate algo la fuerza Voy a ir así, gente Voy a ir así Vale, y luego tenemos Acrobacias Tiene más tres acrobacias Pero por ser soldado, gente Ah, no Por ser soldado no es Porque lo puedo elegir yo Vale, hay algo aquí que tenga que quitar O poner Tengo Atletismo más tres Acrobacias más tres Juego de manos más tres Sigilo más tres Y me gustaría tener Gente Trato con animales Tengo más dos Para poder hablar con ellos Sube sigilo Sigilo cinco En vez de acrobacias tres Religión me da igual Historia también Acrobacia mejor Voy a dejarlo como estaba, gente Que quiero jugar ya Venga Chicos, este es el personaje Es Henry Cavill Monje ¿Vale? Henry Cavill Haciendo de Geralt de Rivia Que se meta a jugar Al 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 Baldur's Gate 3 Y se hace un monje ¿Vale? Bien Vamos a ello Revena Eh, vale Necesitas un guardián Elige uno Esta señora está muy bien Vale El guardián tiene que ser Sí o sí Drow Gente Hostia, esto ha mejorado mucho, eh Respecto a la... Coño Scarlett Johansson pequeñita Joder Versión mini Para llevarla en el bolsillo Eh, vale Nada, una throw Gente Mamadísima también Como yo Dios Eh, bueno Está comiendo muchas hamburguesas Me parece a mí Ah, dale Ya Esto es otra cosa Esto es otra cosa Vale Vale La uno O la tres Gente Una milf Man I love for totas Sí Una milf Adoradora de loan Remarkable Uff Esta Cuidado Esta Pecosa Pecosa Me gusta ver a pecosas Los ojos Rojos más claros que los míos Eh Chicos Como no he podido ponerme el tatuaje Se lo voy a poner ahí A chuparla Nada 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 Hace un mapache Loco Gente La de ley La de ley Liner Se viene ¿Con quién sueñas? Con la de ley Liner Verete que pesadito Bueno Bueno pues Ciri al final Pensaba que no me lo iba a hacer Pues me lo ha hecho Me gusta el pelo que llevaba No sé por qué se lo he cambiado La verdad Este mola Gente ¿Cuál pelo llevaba? Gente Me he perdido Uf Este está guapísimo Atrás ¿Este? No Este no era Este está guay ¿Os mola? Gente No Joder gente No me lo puedo gustar Ese está guapísimo Tío No sé cuál es No lo encuentro Este No sé si era este No creo que no Este me gusta Gente Le dejo este ¿Vale? Este está guay Este está guapo Vale Chicos Vamos Todo bien Venga chicos Vamos a jugar ya ¿Cuántas horas llevamos sin jugar? Salió el juego a las 5 Y son las 18.32 Coño ya Hostia es verdad Me he olvidado ponerle los genitales Igual trae sorpresa gente Y no lo sabíamos Y no me he dado cuenta Se viene Dios Es que es impresionante Usa la música No me he olvidado ese grito lo han metido nuevo el grito de Willem cine, cabrón ahí viene Loki Janky a por los azotamentos toma para que vuelvas quiénes son los buenos y son los malos ninguno es bueno y ninguno es malo a ver, técnicamente los malos son los azotamentos pero ya... a quién le importa convertirse en un calamar tampoco es tan malo coño hay cosas peores podría ser tiktoker no... 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 Está teleportado La nave esta se teleporta, ¿vale, gente? Ellos juntan unos cables Hacen así y se teleportan A cualquier plano, cualquier sitio, ¿vale? Y los que están persiguiéndolos tienen unos dragones Que también se pueden ir teleportando Entonces los tíos esos están persiguiendo A este hijo puta con dragones Porque hace años Esta raza, que son como Sapos amarillos, que llaman Yankee Fueron esclavizados por los azotamentes Que son los de La cara de calamar, ¿vale? Los pulpos esos Y han capturado a esta tía La Ezel, que es una de ellas, e imagino que Intentarán salvarla y matar a estos ¿Qué pasa? Que al teleportarnos a huir Al huir, al intentar huir Se han teleportado a los infiernos Al mundo de Averno Y aquí empieza el juego Se viene Aparte de eso, nos han metido Un bichito por el ojo Que ahora vais a ir escuchando Toda la historia, de todo Gente, no puedo quitarlo De la versión 4.1 De aquí arriba, tío Hostia, la cinemática esta la han cambiado Mejor Porque antes era un poco pocha Estoy un poco mamado, ¿eh, gente? Estoy un poco mamado Vale Dejarme que ponga todo bien ¿Vale? Gente que quiero empezar ya a jugar Puedo ir al servicio un momento Que tengo que hacer pis Está todo bien ¿Cómo se ve el puto juego, niño? Vengo ahora, chicos Vengo ya, ¿eh? Dame un segundito Ya estoy, chavales A ver Lo primero de todo Se escucha bien el juego Lo bajo un poco Lo subo Para que luego no me deis por culo, ¿eh? Empezamos ya Y... Y para adelante Se ve muy gigachato, hombre Está bien Vale Pues venga Señores Al puto lío Os aviso Voy a hacer Prácticamente todo Voy a... Voy a buscar Toda la puta mierda O sea, es que... De verdad, gente O sea, voy a registrar todo ¿Vale? Yo soy un pesado con estos juegos Es lo que hay Azotamente ¡Uh! Una perla Triadero Vale Investigación Investigar el depósito Tengo poca inteligencia Pero bueno Vale Dificultad de 10, gente Menos 1 Porque tengo poca inteligencia Porque soy tonto, ¿vale? Pero tengo músculos Pero soy tonto Oh, ya le iba a pegar una hostia Vale, 17 Genial Digo, si sale menos de 9 Me pongo a pegar... A hacer así A pegarle Eh... Vale A ver Bien Lo hemos conseguido Acercar la mano al depósito No sé si es buena idea Vale, os he dicho que no era muy listo Uf, un cofre Con ámbar de fuego Ni me ha visto el cofre, tú Vale, gente Ya tengo 3 de vida menos Pero bueno Igual He jugado muchas horas Yo a esto Eh... No sé Lo noto como mucho mejor Gente... Mirad Lo que va a ver el oso Cuando esté detrás nuestra Oh, oh Cositas ¿Os gusta que juegue con la cámara así muy cerca? Para ver con los detallitos ¿O os gusta ver así más El juego más amplio? Yo es que juego mucho con la cámara cerca En estos juegos Y de vez en cuando voy para atrás y veo algo Pero... Es como más cinematográfico, tío Mira que bien Que bonito Este señor Madre mía Estoy rotísimo, eh Qué puñetazo te puedo meter, eh Vale ¿Con quién estoy hablando? ¿Con un hombre o con un cerebro? Creo que no hay posibilidad de salvarte Dime qué quieres que haga Parece que tienes miedo ¿Por qué? Hostia, habéis visto que el tío está llorando Gente Mirad Las lágrimas, tío Es la primera vez que me fijo en esto Hostia puta Vale ¿Con quién estoy hablando? ¿Con un hombre o con un cerebro? Un nuevo Eh, chicos Si el ser vivo No es un dron Para mí está muerto No merece la pena Cualquier raza de mierda De este puto mundo A tomar por culo Somos una raza superior Pues a la verga Con este cerebro Puedes hacer muchas cosas Gente ¿Vale? Puedes adoptarlo Puedes manipularlo Puedes ser tu colega No sé qué Tu pet incluso Vosotros elegid vuestra vía No hay una mejor Cada uno que elija lo que quieras Yo lo he destruido ¿Vale? Incluso te lo podrás follar Supongo Ya que sé A ver No hay nada más por aquí ¿No? Libros aquí, gente Vale, no parece que haya nada más Vamos Esto está cambiado Hostia La hija de puta esta Qué épico, ¿no? Esto es tu final Tu cabeza se despega Y tu piel se despega Las visiones se despegan Un dragón Una espada de silva Y un flash de tu cara Se vea a través de las ojeras De las ojeras Mi cabeza Escúchame mucho mejor Esta presentación que la otra ¿Qué es esto? Cómo mola, tío La han pulido todo muchísimo La han cambiado La han dejado todo muy bien Vale Vale, a ver ¿Qué te lleva a pensar Que soy un siervo? ¿Quién eres? Tenemos que averiguar Dónde estamos ¿Quién eres? Cómo se ven las caras Y todo, tío Me encanta ¿Qué te lleva a pensar Que soy un siervo? Vale Gente Nos han metido un bichito Por el ojo A ella lo hemos visto En la cinemática A nosotros también Esos bichos Hacen que nos convirtamos Con el tiempo En pulpos ¿Vale? En azotamentes En mineflyers Esta tía sabe De lo que habla Porque su raza Lleva años Cazando a ellos Aparte que Los azotamentes Convirtieron a muchos De ellos durante siglos Así que Hay que hacerle acaso Nos estamos convirtiendo En azotamentes Algo que habrá Que podamos hacer No me gusta el pulpo Vale 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 Esposa por los putos diablillos Hostia Se está comiendo un cadáver ¿De quién? Buenas tardes Todo esto está cambiadísimo Como mola Está mucho mejor ahora Mola que te cagas Chaval Bueno gente Somos Somos Un putísimo Monje Así que A pepazos ¿No? Y viendo el escenario A ver 95 tengo aquí 95 aquí también Eh Tengo la ráfaga de golpes La ráfaga de golpes Gente Pegas con el palo Haces uno de cuatro Contundente Dos veces Gente Daño 8-14 Si porque tira dos dados A ver A la verga Vale Pasamos Vamos con Esta tía Vamos a hacer Una cometida A la verga Cabrón Salta Y ponte ahí a melee Hola Hola Vallo Perfecto Gente Voy a bajar Y Igual no le mato Porque soy compasivo ¿Vale? Pero le tiro Toma el pro culo A chuparla ¿Para qué tienes alas? ¿Para eso tiene alas? ¿Para volver? ¿O es un bug? No entendí Pura ballesta Anything of use Rarete eso Rarete Gente Había dos Yo solo he visto uno Vale Voy a registrarlo todo Qué guapa la música Loco Vamos Vamos Cómo mola tío Cómo han rehecho esta zona Y me parece muy bien Está mucho mejor ahora Vamos por el lano Uh Cuidado Aquí hay cosas Vale A ver Vamos a toquetear todo Gente No toques nada Si no sabes para qué sirve Ok Empujar 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 Tocar 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 Hay que aprender Cómo se van las cosas Da igual lo que me diga La sapo esta Hola buenas Oh mierda Vale Derribar No toco Quédate quieto Vale Podré saltar Para llegar a este Vámonos No te quedan movimientos Hostia No me jodas No te creo No te creo No te creo Diga Gente Pero que está al lado Cago en la puta madre Espera No pasa nada Acometida Acometida ahí Al lado Que si gente Que si Venga Que nos gusta Que el juego es una mierda Venga Iros al FIFA Y dejarme en paz Vale A ver Creo que lo mataré Tengo 80 Bien Chicos Se viene Hay que rescatar La waifu Vale Busca un cierre Que pudiera permitir Abrir la tapadera Creo que el bárbaro Lo puede abrir A putos pepazos Creo Yo me hice un bárbaro Y se liaba hostias Con la máquina esta O algo así Vale Atentos Como soy drow Atentos Como soy drow Los drows Elfos de Lundedal Viven inmersos En la lucha constante Por la libertad De la diosa A ver Como soy drow Dice Es como si hubieran Enredado las telarañas Demoníacas No te puedo ayudar Hay que sacar La gente De aquí Dice que no podemos Hacer nada Vale Voy a echar un vistazo Debe haber alguna manera De abrir esa cosa Vale El artilugio Z Z Z Z Chicos Es muy fácil Mira Os voy a explicar una cosa ¿Vale? Os voy a explicar una cosa Este juego no es para todo el mundo ¿Vale? Posiblemente ni os guste Posiblemente os aburra Posiblemente os parezca una puta mierda Pues os voy a explicar una cosa Coges el stream Cierras Y te vas a ver lo que a ti te gusta Tu partidita de LOL Tu basura del Call of Duty El fútbol Lo que a ti te apetezca Bro Lo que no entiendo Es que os quejéis De que no os gusta el juego Y estéis aquí viéndolo O sea Eso sí Eso sabes lo que me indica Que eres un poco tonto Que eres un poquito Sunormal O sea No pasa nada Tú coge Cierra Y vete a ver lo que te apetezca Tío El juego es así Y es una puta maravilla A quien nos gusta A vosotros no Iros a tomar por culo Es muy fácil Señores Lo que no entiendo Es que veáis cosas Que no os gustan Eso es lo que yo No llego a entender Vale Aquí hay que hacer algo Vale Buscar interruptor o mecanismo Golpearla Gente Golpearla Pero luego pegarle Una buena hostia No es la patadita esa Vale Vámonos Llave de oro Vale Esa llave vale Para algo Otra vaina aquí Eh Un cerebro Andando Que cojones Vale Pociones de vida Una arcana Botella Oro Aquí hay algo Gente Empujar Colocar la mano Sobre la consola A la persona A la persona que hay dentro Que cambie Eus Vale Vale No había que tocar eso Vamos a dejar de tocar cosas A ver no se si decirle a la mujer esta que mejor no tocar esto Pero He conseguido una llave Gente Aquí hay un relicario Y una llave Vale Lo he abierto De puta madre Manuscrito ilícido Es esto Unas débiles imágenes abatiendo en tu mente De cerebro guerrero y yankee siglo de oscuridad Mente oscura ¿Qué es esto gente? Un cerebro humanoide vivo y en perfectas condiciones Está suspendido en fluido Tefalorraquídeo Hostia puta Collar Voy a intentar abrir aquí Lo han cambiado Tiene la forma de una runa que has hallado Ah si la tengo La tengo La tengo Insertarla Se viene Gente 50-50 O la transformamos O la liberamos Conocimiento arcano Voy a tirar una tirada de conocimiento arcano Tengo menos uno de inteligencia Pero bueno Quien sabe ¿no? Vamos a jugar Si total no soy yo el que está dentro Hostia Fede F5 Colocar la mano sobre la consola Ya ha caído No he cargado todavía Vale se viene Ilícido Sabiduría Atended a esto gente Atended a esto ¿vale? Esto lo tengo que explicar Esto que pone ilícido Es el bichito que tenemos en la cabeza ¿vale? Historia Que te implementen Un renaquajos Totalmente Es un destino Pero que la muerte No es cierto O sea que al tener El implante ese Puedo acceder A conocimientos ilícidos Para ciertas cosas En el juego Además Sabiduría Como tengo mucha Tengo 14 Me da una tirada Más 12 sabiduría Ordenar que la vaina se abra Hostia Si es súper fácil Cabrón Let's go Ahora saca un 1 1, 0 20 Gente, gente Espérate Ha sido 20 20 significa que ha sido crítico Por lo tanto No solo se abre la vaina Sino también se abre Shadow Heart Su corazón hacia mí Ya, ya sé que ha sido 18 Ay, como la puede salvar Bueno, pues ya tenemos A nuevo iPhone Esta va a ser Una de las personas Que lleve Hostia Te mueves en compañías peligrosas No le gusta la GIF Gente Lo que necesita Durante una pelea Es alguien peligroso Que esté a tu lado ¿No? Vale, dice que venga conmigo Le voy a decir que sí Este es uno de los personajes Que yo quiero llevar en mi party Gente, así que Para adelante Pues muy bien En marcha Me llamo Revenant Soy de streamer Además monje mamado Vale, ha cogido el bichito ese Que no sabemos que es Cuidado Aunque ya sabemos un poco que es ¿Qué es eso? Vaya Ya me está ocultando cosas Gente, yo quiero a Sadduher Porque como podéis ver Pues es una tía bastante atractiva Me mola su voz y tal ¿Qué es lo malo de Sadduher, gente? Por lo que todas las mujeres Que unas tetas van pegadas A una mentirosa Ya me está mintiendo Y acaba de empezar la run Pero digo ¿Qué es eso? Y dicen Nada Créeme Pero bueno Da igual Todas iguales, macho Hasta en los juegos Gente, para que no lo sepas Yo estoy bromeando, ¿vale? No soy así en la vida real No soy como chocar Yo lo hago de broma Vale Vale Vale, perfecto Entonces ahora llevamos a La Efel Gente que es guerrera Sadduher Que es la clérigo Ahora veremos que hechizos tiene Y nuestro maravilloso monje Vale Una cosa Esto es fuego Como ahora hay pelea ahí dentro Vamos a hacer esto Introducir Introducir Meto el palo Ahí estamos Ahora tenemos un palo calentito Vámonos Porque ando como si me hubiese bajado un caballo Hostias Vale Vale, el problema que tenemos es el siguiente Gente Hostia Han costo turnos Gente Han puesto tiempo para hacer esta misión Vale, os cuento Os cuento un poco, ¿vale? Nos hemos teleportado a lavernos Con lo cual están viniendo diablillos Diablos un poquito más grande que diablillos Como podéis ver Están poniendo cositas, ¿vale? Entonces hay que huir de aquí Porque si no cada vez vienen más Y hay que irse Entonces, para irnos Tenemos que conectar Esto Y darle así Y se teleporta a otro plano ¿Cuál es el tema? Aquí En esta batalla Gente Este tío ¿Veis la espada llameante que tiene? Se puede conseguir Pero hay que matarlo Pero tiene 200 de vida Y tenemos 15 turnos Vamos a intentarlo Ojo con la música, chaval Vamos a matar rápido, rápido Podría empujar el cochino este No, no es Pesa mucho No tengo suficiente fuerza Vale Uff Bien Vamos Vale Eh Con ¿Qué hago, gente? Voy directamente a por él Con Shadugher O me voy a por el diablillo Creo que me voy a ir a por el diablillo Vale Descarga de fuego ¡Ithnish! ¡Ithnish! Vale Tengo que correr, ¿eh? Porque no llego, gente Ni de coña llego Ni siquiera saltando Vamos a correr Correr Aumenta tu velocidad de movimiento Durante un turno Go Vamos, rápido Y me coloco en su espalda Vale Ya no puedo pegarle Pero Me coloco ¿Qué podríamos hacer, gente? Tiro el Aporrear ¿Por qué aporrear lo puedo hacer, gente? Porque es acción adicional, ¿no? Lanzo un ataque no letal contra un enemigo Con la posibilidad de dejarlo mareado Fallo Con este voy a correr también Vamos Me voy a poner Aquí Tiene mucha defensa, gente Vale Vale Vale, bien Nos hemos liberado de uno Venga Voy a ver Qué tiene este Espada corta Vamos allá, señores Tenemos 14 turnos Bueno, 13 ya Para matarlo, ¿eh? Luego vienen refuerzos No paran de venir Pero si lo matamos Nos quedamos la espada de fuego Bueno, mientras el bicho no me pegue A mí Tiene 110 de vida Lanzosamente Podrá tanquearlo, yo creo Vale Vamos allá, señores Full hostias Full hostias gordas, además Podemos meterle a lo mejor La laceración, gente Que le provocamos un sangrar Para ir quitándole un poquito de vida Pero es que le vamos a hacer Todo el rato 40 de... O sea, es que tiene mucha defensa, ¿eh? ¿Esto es porque estamos jugando En la máxima dificultad? ¿O es que lo han cambiado, gente? Joder Antes no tenía tanto, ¿eh? 40 es mucho, ¿eh? Ah, hemos fallado Complicado Venga Vamos a pegarle Sin más Le puedo pegar sin armas Una patada en el hígado Tres de daño Rarete ¿Podríamos hacer algo con el clérigo mejor que eso? Gasto los ejercicios del clérigo Gente, vamos allá Tengo escudo de fe La saeta guía Voy a meterle a saeta guía ¿Le meto saeta guía? ¿Le meto? Es que daño de fuego a este tío Rarete 25% Eh... Lo mejor que le puedo meter El necrótico no... Esa me lee Le voy a meter, gente De nada La saeta guía Es lo mejor, yo creo La saeta mete De 4 a 24 de daño Depende de la tirada Joder Madre mía Lo está reventando, gente Vale Igual debería curarle Al... Bueno, no creo que pueda curarle ¿No? Al azotamente Lo voy a derribar Para que no pegue un turno Joder, tío Salvación a derribar Su puta madre Vale A ver ¿Podré curar al... Puedo curar al Yankee, gente Me renta curarlo Hace 10 de daño por turno Es que hace mucho más daño que yo Madre Le he curado de 5, loco Menudo mondongo Esto hace de 1 a 8 de daño Pero gasta esa acción Lo puedo tirar Hostia, ojo, ojo Ojo con Shadu Que carrilé, eh 14 Madre, madre, madre Madre, madre Gente, le quedan 132 de vida No le voy a poder matar, eh Y esta no puede hacer nada Que no sea pegar Me cago en tu puta madre ya, eh ¿Y si le tiro? Gente, ¿y si lo tiramos? ¿A tomar por culo? Va a ser más fácil, a lo mejor, eh Intentar tirarlo todo el rato Le tiro aquí, le tiro aquí, le tiro aquí Hasta que le tire a tomar por culo Falla Falla por Dios Joder, tío No acierto una Contundente No hay manera, gente No hay manera Vale 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 Muy bien Vale Eh, chicos Retirad la táctica Le queda al pulpo Siete de vida Me voy Me va a pegar, eh No hay schon No hay local No hay como No hayieran Lo menos Me puedo ir, ¿no? Con este Correr Vale Si en el siguiente turno salto Lo hago No, gente, no rayéis Todavía no está muerta Está pidiendo ayuda Ese sí que ha muerto Tranquilos, tranquilos, que estoy bien Que estoy bien, hacedme caso Que no ha muerto nadie todavía Está en el suelo Pidiendo ayuda Si toco la nave Sirve El tema es que tengo que tocar la nave Voy a correr Y este no me pegará por pasar a su lado, ¿no? ¡Estamos! ¡Estamos! A ver, súper difícil matar a los biches Y coger la espada Creo que es por la dificultad Porque en el Ernie sí lo hice Ha roto la espada No, es simplemente una espada de fuego muy buena Pero yo no la puedo usar, gente Yo soy monje Era para Era para la Ezel La Ezel ahora mismo está en el suelo Estoy fine Estoy fine No me pasó nada Qué guapo, eh Ha cambiado mucho, eh Esta cinemática Había cosas como un poco cutres La cinemática la han quitado Hacen bien Había cosas que no estaban bien hechas ¿Tienen problema de los personajes? Sí, los personajes si mueren Mueren para siempre Pero puedes revivirlos Con un pergamino Pero si no lo tienes Y los matan O los matan en una cinemática importante Por una decisión tuya Mueren para siempre Chicos Atentos Que viene ahora mi waifu ¿Vale? ¿Veis esa tía? Es mi mujer Pero no lo sabe todavía Esa señora Ahí Te lo tengo que decir El de rojo Me he dicho a la mujer Hostia ¿Eh? Rarete eso, ¿no, gente? Rarete que de repente Me vaya a estampar contra el puto suelo Y morir Y algo me haya parado, ¿no? Rarete Lo hizo un mago Literalmente ¿Habrá sido una intervención De algún tipo de dios? ¿O algo? Ya veremos Respiertas con el ranacuajo De rodaz en tu cráneo Comprobar si te has hecho daño Bien, vale Pues aquí es donde ya empieza el juego Lo otro era como un tutorial, gente Aquí ya vamos a empezar A forjarle equipo Y demás, ¿vale? Nos dejan un poco más libres Y podemos hacer un montón de cosas Ya podemos un poco Investigar todo Buscar todo Está guay Ahora empieza Ahora es cuando empieza el juego De momento, ¿qué os parece? Sé que no es un juego Para todo el mundo Pero es que este juego es así Y es muy bueno Para quien nos gusta Este tipo de juego, claro Claro, a mí me flipa Me parece la polla O sea Vale, aquí está Saddujer, gente Que por suerte Está también vivo Mira, el cacharrito en la mano Que nos dijo qué es Dice, no, nada Lo cojo Lo cojo, gente Es que si lo cojo Y me pilla No le va a gustar Y tened en cuenta Que tienes que Las relaciones Entre los personajes No lo voy a coger La voy a despertar Yo sé lo que pasa Yo ya he jugado esto Pero Sigues con vida Yo también Como es posible Esperaba que tú lo supieras Vale ¿Tienes idea De dónde estamos? Lo bueno es que No sabemos dónde estamos Pero nos hemos ido Del plano del averno Estábamos en el infierno Gente Por eso Nos dijo El azotamente Toca a la puta nave Corriendo Que nos vayamos de aquí El tema es Dónde estamos ahora ¿Qué ha sido De nuestra amiga Laguiz? Quieres que sigamos juntos ¿Cierto? Vale Muy bien Pongámonos en marcha Atentos a esto Corazón Supre Está de acuerdo ¿Veis esto? Gente Esto es importante Gente Lo que ha ocurrido Es que Nosotros Para que entendáis Un poco Las situaciones De Baldur Gate Y las consecuencias ¿Vale? En la nave Estábamos con la tía esa Y ella estaba atrapada Nos podíamos haber ido Y seguir Y entonces Nos encontraríamos A ella aquí tirada Pero No la ayudamos Y nos diría Hijo de puta Te fuiste Y no me ayudaste Vaya perro Y entonces Pondría algo así No le gusta Con lo cual Baja Nuestra afinidad Con ella Ahora ha subido Gracias a ayudarla ¿Lo entendéis? Esto es importante Que lo sepáis Que todo lo que hagáis En el juego Va a tener Cierto tipo de consecuencias Algunas otras cosas Ni siquiera eso Pero tenerlo en cuenta ¿Vale? Por eso yo la quería salvar Vamos Vale, pues aquí Podemos empezar A registrar Todas estas cosas Lo suyo es que registremos Todo lo que podamos Gente Sobre todo porque Como estamos jugando En una dificultad muy alta Sería muy buena idea Que consiguiésemos Eh, 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 eh Eh Pero bueno Lo que quiero saber Es por qué coño Me cambia el color del pelo Pero vamos Ahora mismo soy Un monje cowboy Pachero, cabrón El puto Tros Espera Quita Dáselo a ella Ole, 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 ole Esa es a dujer Sí, señor A ver Vale, plantas Pescador muerto Devoradores sin pactos Pescador mutilado Voy a coger plantas Y cosas que esto luego Para la alquimia Había una carta ahí Cubo de pescado Pescadito Pescadito rico Para comer Mochila Bueno, y aquí hay mil cosas Que si nos ponemos a leer No, gente Pues podemos Pero no quiero hacerlo Porque estamos en Twitch Y quiero que Que ya va a ser bastante Con todo lo que voy a recoger Y todo lo que voy a hacer La verdad Vale Plantitas, gente Barril de madera Aquí hay oro El oro lo necesitamos, eh, gente Vale, eso es un petate Con eso podemos dormir Pescadora Belladona Hay que vigilar Hay que vigilar el peso, gente Hay que vigilar el peso ¿Cuánto peso tenemos? Tenemos 28 de 160 Todavía tenemos mucho Vale Venga Vamos a la puerta esta Y luego vamos a buscar A más compañeros Ahora empieza lo bueno Vale ¿Veis esto de aquí? Esto es un portal, gente Cuando veáis uno de ellos Y lo toquéis Vas a poder teleportarte ¿Vale? No se abre Que no se abre Mira Vale, no se abre Al F5, gente Que buena partida Cuchillito Yo voy con palos No, gente No creo que deba Ponerme otro arma La verdad Cuidado Pelea Vale Como son ¿Me han visto? Sí, me han visto Si no, no entraríamos en pelea Vale Voy a echarme para atrás Y que vengan ellos Gente Ahí viene Hijo de puta Eso no lo tenían En el anterior Valdur En el Early Haces, gente Venían corriendo a por ti Como sus normales Pues era la dificultad Eso no lo tenían ¿A que no lo tenían? Gente Lo acabo de flipar Toma Uno Recordad que estoy jugando En la máxima dificultad Son tres ¿Cómo cambio la cámara así? ¿Cómo? No estoy cambiando la cámara ¿Esto? Con el ratón Vale A ver Tengo un problema No llego A golpearle Porque está a ¿Cuántos metros? Está a 11 metros Y yo estoy a A Y yo puedo correr 10, gente Voy a saltar Y luego correr Ahí está Eso es Vale Bien Falló ¿Queremos meter una saeta? Gente ¿Ya gastar un hechizo aquí? No, ¿no? Vamos bien Yo creo No creo que me peguen una paliza Es que tened en cuenta Que esta dificultad Puede ser muy chunga A ver Esto mete Uno a 10 Es que hemos metido Uno antes Y esto dos siete Prefiero meter esto Vale Bien, bien, bien Ahora sí le ha dado caña El problema es que me van a pegar Los tres aquí ¡Hostia! ¿Pero qué cojones Me estás contando? ¿Cómo me puede Me meter una hostia de ocho? Hostia puta Gente Me tomo una Poción Vale Uno fuera Poción No, porque no puedo usar una poción ¿Cómo que no puedo usar una poción? La poción es una acción adicional Gente Ah, que el puño es acción adicional No te lo pierdas Vale Eh No puedo irme Si me voy Me pega Gente Si me voy Me pega ¿Cómo puedo salvar esto? A ver Tienes que hacer algo Shadowher Y si O me curo Gente Hay una opción Si me acerco con Shadowher Y lo empujo Y lo alejo de él No cuenta la tirada de salvación De alejarse Let's go Ahora acércate un poquito Para que vaya por ti Estoy muy cerca No, no tengo heal Gente La gasté antes La heal En el puto subnormal ese Joder Joder, que mierda ¿Lo puedo hechizar? No Voy a intentar matarlo Con una saeta guía Gente Voy a intentar Matarlo con una saeta guía Gente La saeta guía hace De 4 a 24 Si sale 12 Le mato Que no tengo heal Gente Que necesito No veis que no tengo Ah, porque la heal Cuenta como acción adicional Y le ha gastado En empujarlo Bueno, que da igual Que le meto esto Por favor, entra Un puto genio del gaming Solo os digo eso Vale Tendríamos que hacer Un descanso Yo creo, ¿no? Ojo Poción de velocidad A ver, gente Aquí hay un cofre Vamos a cogerlo Eh, podríamos hacer Un descanso ¿Descansamos ya? O me echo una heal De algún tipo, gente O me tiro potis Mejor Es que no sé Si descansar ya Un descanso corto ¿No? Tengo dos descansos cortos Gente Vale Vamos F5 Cada día Tienes dos descansos cortos Uno largo Y cuando haces el largo Cambia de día ¿Lo entendéis? Y los descansos cortos Valen para curarte un poco Y para regenerarte Algunas cosas Pero no todo Los hechizos tochos Por ejemplo Se regeneran descansando Todo el día Lo que pasa es que Creo que todavía No puedo descansar Todo el día Porque no tengo El campamento Creo Bueno Espérate Con un petate Podemos descansar Todo el día Gente Pues sí, ¿no? Una tienda de campaña Debería poder, ¿no? ¿Dónde está el petate? Aquí Ah, no Estos son herramientas De ladrón ¿Qué cojones? Caja de madera Herramientas de ladrón Arcón de madera Un laúd No competente Gente, no puedo tocar La guitarra Arcón de madera Cerrado Vale Chicos, el cofre está cerrado Pero Si Me lío a putas Hostias Yo abro leche Me cago en dios Yelmo de cuero Y oro Vale Ya está Una puta caja de madera La gente A ver Habrá otros cofres Que sean de metal Y no podamos abrir Pero bueno Me ha tocado un sombrerito A ver Y me da Hostia No competente Con armadura ligera Gente Carmadura lleva al monje No me jodas Carmadura lleva al monje Ninguna Y esta Tosexi Con el sombrerito Me gusta Hostia Hostia No sabía yo eso De la armadura Del monje No llevaba Vale Bueno Pues ya está Pues entonces puedo ir Fashion souls ¿No? Gente Full fashion ¿No? Gente He descansado Y ahí Ah no Pensaba que había quien descanso Chicos Se viene Y una polla Dice si Ahí ahí Tengo que rola uno Corre Vete a matarlo Fácilmente Fácilmente A ver gente Quiero rolear Yo no soy muy inteligente Soy un monje con un palo Eh A sabiduría Vale Pero listo no Entonces Venga va Voy para allá Voy para allá Voy a ayudarte amigo Bueno Pero en realidad Soy un drow Yo no ayudaría A un puto elfo de mierda Mátalo tú ¿Cómo? Hijo de puta Vale Destreza Apártate rápidamente Lo que más tenemos Es destreza Gente Fuerza Ponerte en pie Monje Destreza El agarre del elfo Es débil y básico Madre mía Que giga chat ¿No? Hostia Dos dados What? Estás fuera cabrón Por monje Y por destreza Vaya manta Loco Venga Largo de aquí Paquete Que juegazo Me cago en mi puta madre Vale Te equivocas A mi también me secuestraron Guarda el cuchillo Y quizás podamos hablar Estás viendo visiones de él O sea Estamos como conectados Gente Con el bicho ese De la cabeza El gusano Nos ha conectado ¿Qué feo es tu personaje Rebe? Toma ¿Te gusta más ahora? Vale Eh Disculpa aceptada Seguramente yo habría hecho El mutuo No disculpa no Me alegra que nos hayamos puesto el día Espero que tengas algo más Que ofrecer Que tus disculpas Presentarte y contarle tu historia A presentarte Vale ¿Sabes algo sobre estos gusanos? Sí Acabarán convirtiéndonos en azotamentes ¿Sabes por qué dice eso? Es que no os quiero contar tampoco Como es el personaje de Astarion Pero Tiene sentido que se ría Y diga Otra vez me convertiré en un monstruo No sé qué ¿Sabes? Él es un vampiro Si no os habéis dado cuenta ¿Vale? Tiene aquí dos marcas Como dos Mordiscos Gente Y si os dais cuenta Cuando habla Tiene dos colmillos Muy largos Ya os enteraréis Porque es vampiro Ya se sabe que es vampiro Desde hace tiempo No es un spoiler ¿Vale? Se sabe desde hace tres años Los trailers Todo Pero lo importante de eso Es que sepáis Por qué es vampiro Que es lo que nos Iremos viendo ¿Vale? Entonces Claro que has dicho Soy Me convierten en vampiro Que para él Es ser un monstruo Y ahora resulta Que me meten Un azotamentes por el orto Para convertirme en pulpo O sea Este tío es Poca broma ¿Eh? Alto elfo Vampiro Pulpo Rogue No hay un tío Más multiclase Que este en el juego Pulpiro Es un pulpiro Controlarlo Tenemos que librarnos De él Deberías venirte conmigo Tendremos posibilidades De éxito Vale Le digo que se venga Conmigo ¿Vale? Alto Alto pulpiro Este personaje es muy bueno Os va a gustar mucho de vosotros Es muy carismático Está muy guay Vale Pues se viene con nosotros Gente De momento ¿Vale? Mi idea es Coger a todos los personajes Del grupo Y tenerlos Pero luego Con algunos me llevaré bien Con algunos mal Pero no voy a quitar A ningún tío del grupo De momento A no ser que esté En contra totalmente De mi ideología De que los draw Tienen que controlar El mundo ¿Vale? ¿Os habéis enterado? Bien Sigamos Aquí hay un secretillo Voy a buscarlo No puedes llegar ahí Sí puedo llegar Mirad esto, gente Sí, sí Hemos subido un nivel Lo sé Vale Hay que registrar Cada punto del juego Gente Está lleno de secretos Vale ¿Veis esta piedra? Vale Bien Yo he fallado Pero ellos han acertado Por lo tanto Hemos encontrado Que esta piedra Eh... Oculta algo ¿Veis? Entonces ahora la cojo Y la arrastro Y la muevo aquí ¿O no? No tengo fuerza No me jodas ¿Qué vas con el sombrero? ¿Aquera? Eh... A ver Que sí Que hasta Arion ¿Qué? ¿Qué puedes contarme De ese pequeño Y raro artefacto tuyo? No hay una historia No hay nada Que estás entitled A escuchar En cualquier modo Just forget Que nunca lo viste ¡Yi-ha! Yes, yes, yes Rrrr Eh... ¿Qué opinas De todo lo que nos ha pasado Hasta ahora? Deberíamos conocernos Un poco mejor Chicos Ya le quiero tirar la caña Es muy pronto Yo creo Sí Venga, va No quieres hablar De tus cosas Putita Bueno, igual Lo de putitas Sobra Tal vez quiera Conocerte mejor Te muestras esquiva ¿Me estás ocultando algo? Vale No le gusta Que vaya a saco Gente Bueno, aprendida La lección Hacerlas a bocajarro Es mi única opción Si sigues Con tanta evasiva Supongo que no Dejémoslo por ahora Si quieres Voy de chill Bueno, le caigo bien Vale, vámonos Gente, no le caigo mal Del todo Vale, a ver Tengo un problema Con esta roca No la puedo mover Gente Creo que es porque Dice que está lejos Vamos a ver ¿Cómo coño se mueve Esta puta piedra? Yo la moví En el earlyhaces Lo que pasa Que creo que Tenías que tener fuerza Pero me lo debería De decir Que no tengo fuerza Cago en Dios Dice El objetivo Está demasiado lejos Pero si estoy aquí Vale Eh, no No quería hablar contigo Eh Qué raro, ¿no? Rarete Vale, lo tengo Gente Cofre decorado Un cuaderno Un rubí Una Un mapa de artista Un mapa Que ha visto Tipos mejores En algunos Se han ido recientes Que sugieren que se usa Opción de velocidad Oro y no sé A ver El mapa este Nos puede dar pistas De algo Leer Este mapa Rasgado Lleno de manchas El juego este Es así, eh Está lleno de mierdas Por todos lados Gente, si encuentras Una nota Un mapa Puede llevarlo a un tesoro Puede llevarte un NPC Puede llevarte a mil cosas Yo os sugiero que veáis Que busquéis Que busquéis Que leáis Y todo el rollo ¿Vale? Este mapa rasgado Y lleno de manchas Ha pasado por numerosas manos Una pequeña arpa Marcada Eh En una zona llamada Torres de Alza Luna Con un dibujito De luna creciente Entintada en el bosque cercano Debajo de la luna Hay una palabra Escrita más reciente Alijo Vale Con lo cual Ese lugar Cuando veamos gente Unas torres Una zona llamada Torres de Alza Luna Con un dibujito De una luna creciente Debería haber un alijo cerca Evidentemente Puedes encontrar ese alijo Sin descubrir esto Porque a lo mejor Te cruzas con él Por casualidad Lo descubres ¿Me entendéis? Pero bueno Ya tienes una pista El monje tiene proficiencia Con espadas cortas ¿Tienes el 2 del inventario? Si le pones Pegas más ¿Podré pegar ya Con las espadas? La cimitarra No gente Porque supongo Que la cimitarra Es La cimitarra Es ¿Cómo se llamaba? La cimitarra Gente Era Era un arma Era distinta Coño Pero no me acuerdo El nombre La espada corta Y tengo un estoque Gente También puedo usar el hacha El estoque hace 4-11 El hacha Vale El estoque Ah pero no puedo ponerme Dos manos Gente Hostias Gente Un momento A ver El palo hace 4-11 La espada No me puedo poner Dos armas ya Gente Si que puedo Si Ahora Exótica Eso es lo que yo quiero decir Gente Vaya Puta Mierda Dios Dios No 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 Madre mía Me he cagao Pensaba que iba a darle de hostias Al Alastarion Sin querer Yo lo mato Te vienen cositas 5-5 Vale Vamos a subir de nivel ¿No gente? Venga Al lío Nivel Nivel 2 Vale Hemos aumentado nuestra salud De 10 a 17 Como podéis ver Un nivel en este juego Se nota mucho 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 Así que bueno 10-17 Rasgos de clase Punto de ki adicional O tienes un punto de ki adicional Que usa tus técnicas de monje Esto tengo que verlo bien Porque no me he enterado muy bien De como es Movimiento sin armadura Tu velocidad de movimiento Aumenta en 3 Cuando no llevas armadura Ni usas escudo O sea que si que puedo llevar armadura Pero lo suyo es que no la lleve ¿No? Acciones Defensa paciente Las tiradas de ataque contra ti Tienen desventaja Y tú tienes ventaja Las tiradas de salvación de destreza Vale Paso del viento Correr Duplicas tu velocidad de movimiento Saltar ya no requiere acción adicional Esto es la polla gente Y paso del viento Destrabarse Te retiras a un lugar seguro Destrabándote Saltar ya no requiere Vale Destrabarme es Que me puedo ir del enemigo Sin que me haga una acción De De golpe ¿No? Como le ha pasado a A la pobre La Eze Que la han metido una hostia La han mandado a tomar por culo Así que guay Está bien ¿Vas a hacer de multiclase? No No, no En mi primera partida no quiero multiclase Vale Shaduher ¡Olé! ¡Yija! Vale Salud 17 Rasgos de clase Obtienes un conjuro Gente un rasgo más O sea un espacio más de conjuro Que siempre viene bien Cargas al canalizar la divinidad Tienes la habilidad de canalizar la energía divina Comenzando con dos efectos Expulsar muertos y vivientes Y un segundo Poder determinado por tu dominio Se recargan tras completar un descanso corto o largo Ok Acciones Expulsar los muertos vivientes Vale Y invocar duplicidad Invoca una ilusión que distrae a los enemigos Esto está guapo Vale Preparar conjuros Dejo los conjuros base Porque luego los puedo cambiar ¿Verdad, gente? Dejo los que hay ya, ¿no? A ver, este no me gusta mucho El de necrótico Pero Dejo los bases también Son buenos Vale Y Astarion Vale Astarion tiene ahora, gente Esconderse Correr Y Destrabarse Por ser rogue, ¿vale? Bien Vámonos Palote Muchas gracias, loquete Muchas gracias Vale, gente Vamos allá Ahora sí vienen cositas, ¿eh? Mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Esto, esto mola mucho, gente Esto mola bastante Recordad que él me ha metido Un bichito en la cabeza Que más o menos me controla Aparte ellos son azotamentes Tienen el poder psíquico De controlarte Por ejemplo Si te diste cuenta En el principio del juego El tío me dijo Ve y ata No sé qué mierda Para que escapemos Me lo dijo mentalmente Él no habla Entonces tiene poder sobre mí Atentos You approach The dying monster This is the thing That abducted you You could end its life Here and now If only you didn't feel Compassion Compassion Habéis visto Podrías acabar con su vida En este momento Si no sintieras compasión Y de repente Vuelvo a repetir Compasión Y hace así con la mano O sea, él Está intentando Que yo tenga Que me comparezca de él ¿Cómo se dice, coño? Ay, Dios No me sale la palabra Que me ha ido la palabra, gente Sí No, pero que Que lo está intentando Mediante persuadirme Con su mente ¿Sabes? Sugestionándome Eso, eso Déjate llevar por tus emociones Aquí pasa algo raro No No debería invadirte la ira ¿No? Me da la vuelta Hostia Ha dejado de controlarme Porque su mente Está ocupada con otra cosa A lo mejor es porque Está herido Vale Tenemos un problema Gente Las tiradas de inteligencia No son lo mío Así que le voy a dar A aprovechar el momento Para liberarte Aunque siempre puedes tirar Y luego darle a lo segundo Y si cuela Cuela Necesito 10 Podemos añadir Un bonificador Que es por ejemplo La saeta guía De De Corazón sombrío ¿Vale? O sea Ella tiene un truco de adivinación Que se llama aquí Y este bonificador Y este bonificador Aumenta las pruebas De característica Esto es lo bueno De ir con Saduher Entonces Si Haces esto Ella gasta su acción Y lo usa Esto está guay Gente Como es una acción Lo podríamos gastar Si fuese Un hechizo Lo gastarías Y perderías el hechizo ¿Me entendéis lo que os quiero decir? O sea Pierdes ¿Cómo se llama gente? Pierdes el hueco de hechizo Pero esto al ser una acción Yo os recomiendo Que lo uséis Porque al fin y al cabo Lo vas a regenerar Vamos Que es gratis ¡Toma! ¿Que era tonto? ¿Que era tonto? ¿Decís? Tu inteligencia se dice Con un dado Eso dice mucho Gente Me hallao la puta boca Vale Sabiduría Sabiduría Si que puedo tirar Porque yo soy sabio Ríndete a esa sensación Inclínate Como si fuese un beso No Resistirte Con todas tus fuerzas Te viene Cinco Ya es fácil Porque la otra ha salido Facilito cabrón Vale Veintiuno Lo hemos hecho Vale Perfecto Cerrar esos ojos Para siempre Dejar a la criatura Que sufra una muerte lenta Y una polla Cerrar esos ojos Para siempre Ahí está Como un American History X ¡Muerde el bordillo! ¡Muerde el bordillo! Monster Death is too good for it Y que si coño Esto es por la saeta guía ¿No gente? Si Esto que veis Es el efecto Del hechizo Que me ha echado Que me ha echado Corazón sombrío Hay una cosa Que os puedo enseñar Que puede que os mole Darme un segundo Por si lo queréis saber Gente Os muestro un truco ¿Queréis verlo? Un truco Un truquito Mirad Vamos a cargar la partida He guardado la mía ¿Vale? Para luego volver a ella Deja de ver este juego Lo voy a dar Si o si Pero podéis verlo Gente Cada partida Va a ser distinta Mirad Atentos a esto Gente Creo que esto Os va a molar Para que veáis Las opciones del juego ¿Vale? Tú vienes aquí Y hablas otra vez Con el tío Imagínate que las tiradas Fallan ¿Vale? Vale Imagínate que tú estás aquí Con las tiradas Y las tiradas fallan ¿De acuerdo? Mirad esto Selección personaje Bastarion Eh Que están controlando A mi colega Y está en un problema Hola Buenas tardes A chuparla Gilipollas Claro Porque tú Estás manejando Un personaje Pero los demás Están libres Tened en cuenta Eso siempre En este juego No siempre Vas a poder hacerlo Pero que lo sepáis Cargamos las de antes No, no es un cheat El juego te lo permite Porque es así El juego Ten en cuenta Que tú llevas A cuatro personajes No a uno Uno está hablando ¿Qué le impide Al otro apuñalarlo Por la puta espalda? Es lo que pasaría En una partida De Dungeons & Dragons Gente Cada personaje Puede hacer lo que quiera O puedes ponerlo A robar ¿Sabes? Gente Lo que hacen los rumanos Fuera del Mercadona Uno te distrae Y el otro te va robando Eh, no sé Yo lo veo realista No ¿Cómo? Eh, gente Le falta calla El chat Desde luego Vale Sigamos Se viene otro compañero Este es nuevo, eh Gente Este es nuevo Chicos Esto lo han cambiado A ver cómo es The sigil on the stone Magic glitters And swirls From it erratically As if malfunctioning It looks slightly dangerous Tocar el sello Marcharle Tocar el sello A hand A hand Anyone Chocar la mano Agarrar y tirar ¿Quién eres? Just your average traveler Stuck between realms Pull me out And we'll get properly introduced Chocarle la mano Ow Perhaps I should have clarified Helping And Anyone Venga va Fuerza Tirar de nuevo Con toda tu forda Menos mal Y a veces yo te digo No creo que el juego Haga esto Y te deje sin un personaje Porque ha fallo A la tirada de fuerza Venga Échale más ganas Lo que pasa es que Claro Ahora me pide 12 Voy a añadir la guía De 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 esta tía Gente Definitivamente Soy más inteligente Que fuerte Acarrillaos Acarrillaos A dujer Mama Segurada que son De mentir Vale No hay por qué disculparse ¿Estás bien? ¿El qué? Lo de hacerles perder el tiempo A los aventureros Que nos encontramos Eso espero Estoy un poco arisco El nautiloide Ese gente Es la nave De los De los Azotamentes Se llaman así Sí, así es Inserción no deseada Ni yo podría haber expresado De forma más repelente No, no, no No, no No, no 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 Bueno, gente, me he cortado todo el rollo. No, no, os gusta el sombrerito. Vale, no serás de esa persona que va a hacer sobre el problema. Iba a preguntarte lo mismo. Le metemos en el grupo, gente. Parece un buen plan, será un plan que me acompaña. Eh, gente, los que tengáis un letrero en medio de la pantalla, es una movida que lo podéis quitar. Estoy por quitarlo, porque realmente... Básicamente... Vamos a ver. Estoy viendo que mucha gente lo tiene y no sabe quitarlo. Mira que fácil, eh. Pero bueno, la gente está cuajada. Eh... Yo estuve con el letrero 20 minutos creyendo que era tu pantalla, al revés. Joder, gente, estoy cuajaísimos, eh. Vamos a ver. Os enseño cómo se quita. Tú te vienes aquí a mi directo, ¿vale? Vais a tener mi directo así, supongo. Y aquí, que es como lo estáis viendo, hay esto. Pal Durgate 3 Companion. Podéis ponerlo en visible o en oculto, gente. Vale, ya está. Ya no lo volvéis a ver. Lo tenéis ahí en la esquina esa. Está, quitarlo así, ya está. Es simplemente para ver el equipo que yo llevo y tal. Creo que yo lo puedo quitar. Si queréis lo quito. No sé, es una extensión del juego. Tampoco me parece que moleste. Lo que pasa es que si no sabéis quitarla, pues claro. La quito. Venga, a desinstalar, a chuparla. Como estáis cuajados. Ya está. Ya está. ¿Os sale ahora? La puedo poner luego si quiero. Gente, si ahora no vais a ver nada. Este es el equipo que tenéis que ver. Más adelante, cuando avancemos en el juego, veréis mejor el juego. Veréis más equipamiento. Pues porque la gente no sabe quitarlo. ¿Yo qué coño sé, gente? Hay mucha gente que no sabe darle dos clics a algo. Se piensan que hace mi string o lo que sea, ¿eh? Yo qué queréis os diga. Esto puede ser útil. Vamos. Ya tenemos a Gale. Ya somos cuatro, ¿eh? Vamos a subir de nivel a Gale, gente. Nivel dos. Me da un poco igual Gale, gente, porque no creo que vayamos a... Tiene selecciones pendientes. Vale. Tenemos que elegir dos hechizos. ¿Alguien sabe algo de magos? No sé qué mago hacerme. Yo es que los magos nunca los puedo. Podríamos ponernos un mago full petazos. Este de fuego tiene buena pinta, pero... Hace mucho daño, pero tienes que acercarte. Esmele. Son cinco metros. Eléctrico siempre. Eléctrico me llama la atención, sí. Rocío... A ver, no me gusta jugar cerca, gente, así que voy a jugar de lejos. Voy a ponerme... Estos son dos metros. Cuchillo de hielo. Hostia, puta. Saca un cuchillo de hielo y le enchufa, ¿no? Potenciar salto para que saltes diez metros. Tancada. Proyectil mágico, dieciocho. Este, gente. Proyectil mágico. Parece bastante bueno. Y de dieciocho metros. O sea, ese sí o sí. Y... Pillamos un pet. Encontrar familiar. Invocamos un pet que nos puede servir en esta dificultad, a lo mejor. Al tener otro objetivo al que matar al enemigo. No. No. Pillo pet, ¿no? Luego lo puedo cambiar, gente. Vamos. Luego, si... Es que no lo voy a llevar al mago. Lo vamos a llevar ahora. Luego ya lo vamos a quitar. Seguramente nos... Pillemos a... En cuanto tenga a Karlach y todo el equipo ese que os digo, el mago ese se va a la mierda. ¿Dónde estamos? La coña, aquí es, gente. Atentos. Mirad dónde está la Excel. Buenas tardes. So, let's leave it. Zoru was right. Yellow as a tooth, and twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. Your skull pounds in response to the prisoner's white hot stare. Her lips don't move. Yet you hear her voice. Get rid of them. Holy hells. Under elf. Un infra-elf. Vale. Gente. Son seres inferiores totalmente, Sammy. ¿Vale? Son putos Tiefling de mierda. Yo soy un puto drow. ¿Vale? Puedo intimidarlos para no matarlos. O a matarlos directamente. ¿Qué haría un drow? A ver, me he puesto la intimidación para algo. O sea, que tampoco la voy a... Matar. Ya, pero matarlos me puede llevar a un problema más adelante. Voy a intimidarlos. Tampoco vamos a ir matándolos todos, gente. Tampoco vamos a ir matándolos todos, gente. Vamos a ver. Puedes matar todo lo que salga a los cojones. Pero tened en cuenta que afecta a tus compañeros y afecta a la historia del juego. Porque a lo mejor cuando yo llegue a cierto sitio, que no quiero comentar, y a lo mejor esos tíos eran de cierto sitio... Tranquilos. Deja de mirarme como en esa cara de asombro y bájame. Pídelo, por favor. ¡Nunca! Vale. ¡Hasta luego! ¡La Ecel! Te den por culo. Normal. Normal. No, 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 gente. Que la den por culo. O sea, le he dicho pídelo, por favor. La salvo. Y me dice pídelo, por favor. Y dice nunca. Toma. Y encima Astarion y Sadduher estaban de acuerdo, eh. De que lo pidiese por favor. Que la den por culo. Salva la que no. La voy a salvar, gente. Que la follen. Bien. Ya volverá, no os preocupéis. ¿Me han pillado? ¿Se van sin gilón? Ah, porque los otros... Porque he puesto a los compañeros detrás. A necro, cállate ya la puta madre. No está sucediendo. ¿O es la mierda que estás haciendo? No importa. Es nuestra. Todo de eso. Vale. ¿Te interesa la nave? Da lo mismo. Nos pertenece todo. Vale. No voy a hacerte daño a nadie. Solo estoy hecho en un vistazo. Persuasión. Engaño. Intimidación. Atacar. Intimidación. Hostia, la intimidación funciona por carisma, gente. Menos uno. ¿Por qué funciona con carisma? Si me he puesto lo de soldado y tengo intimidación. Ah, no. Funciona... Es porque tengo poco carisma. Pero que puedo intimidar. Ah, no. Es que han pillado a la tía esta. Me cago en Dios. Vamos. Claro, claro. Es que Shadugher. Me cago en Dios. ¿Puedo cargar partida? Aquí. Bueno, gente. Hemos dicho que no íbamos a cargar partida para estas cosas. Así que... En vez de eso... Eh... A tomar por culo puto nano de mierda. Empieza la pelea. Vale. Vamos a ver. Mierda. 23 de vida, 26. Este tiene escudo. 60, 65. Golpe perforante. A ver si le meto... Bien. Ha metido salvación, gente. Vamos a ver. Gale. ¿Qué haces, Gale? Eres tonto. Eh... Le voy a dejar allí. Le voy a dejar por culo. Cuidado que hay otro aquí, eh. Gente. Espera. Hay que pensar bien lo que estamos haciendo, eh. Descarga de fuego. 65, 60. El proyectil mágico, gente. ¿Dónde está? El proyectil mágico, gente. ¿Y el proyectil mágico, gente? ¿Es fuego amigo? Sí. No lo equipaste, joder. Me he olvidado. La voy a tirarle la bola. Vale. Ahí viene este. Este tiene que venir ahora para acá. Bueno, se va a subir ahí arriba y me va a pegar con la puta flecha. Ya verás. ¿Llega? No creo. Flecha de ácido. Pifia. Ojo, cuidado. No hay que estar juntos, eh. Uf, qué leche le ha dado, tú. Uf. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Vale, la ha tomado al... Eh, la tía esta. Mierda. Me han dormido a Gale, gente. Me han dormido a Gale. Espérate. ¿Cómo lo puedo despertar, gente? Espérate. Vale. Curamos. Y, si puedo, habría que irse, gente. Y esconderse. Vale, me voy a quedar aquí. Vamos allá. Estaría bien hacerle focus a este. Y no me va a pegar una hostia, ¿no? Por irme. Vale. Ataque furtivo. Bien. Voy a intentar alejar al puto enano de mierda este. ¿Por qué no puedo, tío? Ahora. No, no he podido, gente. Vamos allá. Este tío está casi muerto. Podría intentar matarlo ya. Voy a meterle los golpes, que son varios. Vale. Vale. Habría que esconderse de estos tíos. Pero si me escondo ahora... Baja más. Sin que delto golpe. Ahí. Yo creo que ahí no me va a pegar. Y no me ven, ¿verdad, gente? El arquero medio me ve, yo creo. El arquero igual tiene una flecha aquí. Pero bueno, estamos bien. Es que no me quiero zafar de él. Tengo dos puntos de ki que no voy a usar de momento. Vale. A ver. Con este sí que me voy a ir. Estoy lleno de ácido. ¿El ácido se puede quemar, gente? No, no. Eso era el... La grasa. Si vamos a poder o podemos. Esperemos a ver todo. ¿Podríamos hacer algo? Espérate, gente. Estoy pensando. ¿Puedo...? Ostias. Ostias. Espérate. Dime que tengo algo para empujar. Libero una oleada de fuerza atornadora que empuja a las criaturas y objetos. Ya, pero estos son... Esto no. Esto no puedo hacerlo. Luego tendría el rayo de escarcha. La mano de mago. Que no es una mano espectral que puede manipular e interactuar con objetos. No sé qué hacer. Podría tirar grasa. Nada, voy a ir a por ellos, gente. Directamente con daño. ¿Cuánta vida tiene? Dieciséis... Vale, voy a dormir al mago. Inmune a dormir. Joder. Este está lejos. Cago en la puta madre. Como, hija de puta. Bueno. Le he cargado el iPhone. Vale. 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 Tengo... Estirana de vida, eh. Vamos. Vamos. Joder. Saduher, hija. ¿El rayo es bug? No. Se conecta a ella. Con el rayo, gente. Esto no es un bug, gente. Es así. Eh. Me he quedado fuera. Sí. ¿Qué puedo hacer con Astarion, gente? Para salir de aquí. Me podría zafar. Zafar me pido una acción adicional. Joder, Astarion, tío. Voy a zafarme, gente. Y tendría que esconderme en algún sitio. Que no me puedan matar. ¿Dónde puedo esconderme? Vuelvo aquí atrás. Y me escondo aquí. Es que no llego. ¡Las pociones! ¡Las pociones! ¡Las pociones! ¡Las pociones! ¡Las pociones! ¡Hostia! Una enredadera, gente. Aquí no la... Madre mía, tío. ¿Qué cojones me estás contando? Bueno. Lo importante es que no me vea. Creo que no me va a ver. ¿Dónde voy a ir de aquí? Astarion de Adge. No, 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 no. Astarion está bien, gente. Voy a tomarme una poti. Mientras no me disparen a mí... Yo estoy medio bien. Voy a acercarme aquí un poco. Me da miedo ese. Pero bueno, estoy bien. Estamos jugando en masiva dificultad, eh. Recordadlo. Vale, me asomo con el mago. Meto un pepazo y me voy. Creo que voy a meterle a este. En vez de a la maga aquella. Bueno, le queda nueve de vida. Igual le puedo meter una hostia guapa, eh. Eh. Con el rayo de nuevo, gente. O directamente le doy al rayo que ya tengo activado. Activas el rayo y infliges daño. Mirad. Chicos, os explico. Yo lo que he hecho ha sido tirarle un rayo, ¿vale? Rayo de hechicería. Te vinculas a un objetivo con un rayo. Entonces, lo que he hecho se lo he tirado y ahora se ha quedado vinculado. No es un bug ni nada. Al tenerlo vinculado, ahora tengo otro hechizo aquí abajo, ¿vale? Que es como una... Esta pequeña pantallita es como para usar cosas que tienes en ese momento. Y esto es activar rayo de hechicería. Esto no puede fallar. Ya estoy vinculado. Tiene un 100%. Fijaros. Así funciona, ¿vale? Es por eso, por lo que no es un bug. Es que es así. Y con eso puedes hacer muchas cosas, por cierto. Pega menos, pero aseguras el golpe. Vale, ahí viene. No, no me dispararán. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Me ha colado una flecha por ahí. Esa está muerta con el rayo, yo creo, luego, ¿eh? Y aquí ha congelado la zona. ¿Qué hago, gente? ¡Joder, vaya mierda! ¡Joder, vaya mierda! Me he conectado a él, no me jodas. No, no. No puedo saltar, tío. ¿Por qué? Ah, no. Lo he usado ya. Me ha cagado. A chuparla, puto enano de mierda. Vete aquí, corre. Me puedo resbalar, eh, gente, al meterme aquí. Salvación, hielo, vale. Bien, bien, estamos bien. Vale, a ver, gente. El enano se ha caído. Tengo ventaja para pegarle ahora. Pero me puedo caer por el hielo. Voy a saltar. Para no... Es que si caminas sobre el hielo te resbalas. Le meto, ¿eh? Le enchufo. Vale. Oye, ¿no son un poco mierdas las dagas estas, gente? ¿No debería ponerme en mi puto palo? O sea, es que aunque lleve dos dagas no estoy haciendo dos golpes. Me tendría que haber puesto el palo, pero bueno. Vale, a ver. Vinculo el rayo, cien por cien. Joder, pero mátala. Coño. Coño. Comar aliento. Hijo de puta. Tengo que levantar antes, eh. Dios, estoy pasándolo muy mal, eh. Gente, estoy pasándolo muy mal, eh. Como ande y me caiga. Voy a tomarme una poti. Vale, voy a crear una copia mía. Y voy a esconderme aquí atrás. No te resbales, por dios. Menos mal. Vale. Igual esto sale bien, eh, gente. Vale. He creado una copia para distraerlos. Ayudo o le meto de hostias. Creo que puedo hacer las dos cosas. Joder, tío. No lo mato ni para atrás. Astarion, levanta, hijo. Te has cuajado. Vamos allá, gente. Vale. Debería de esconderme con Astarion, ¿verdad, gente? Pero para esconderme, debo de salir de la misión de este tío, eh. Si no, me va a ver, gente. Esconderme. Hostia. Justo era aquí donde no te veía. ¿Cómo se veían las líneas de visión, gente? No me acordaba de eso. Ponte aquí. Con Sifera. Ah, vale. No me acordaba, tío. Mira, gente. Si lo hubiese hecho bien, me podía haber escondido. ¿Veis? Pero bueno. Ya lo sabemos. Vale, esta guarra de mierda va a morir ya. Venga, chuparla. Por meter los dedos en el enchufe. Vale. Me voy a poner aquí para baitear, yo creo, eh, gente. Simplemente para baitear. A ver si con suerte me quiere pegar ese tío. Pégame. Hay un mago. Joder, con Legolas, ¿no? Vale, embarañado. Sabía yo que iba a pasar esto. Vale, embarañado. No puedo hacer nada con la copia esta. Inmóvil. Bueno, entonces, ¿para qué coño hago yo, no? Ataque sin daño. Vaya mierda, ¿no? Vale. Vamos a ver, gente. Le quedan ocho de vida. Por dios. Mátalo ya. Por dios bendito, eh. Me queda un punto de aquí. Bien. Vamos, coño. Hago en la puta la dificultad esta, loquete. Vale, no puedo curarle. Vale, me tengo que esconder, gente. Si no me escondo, me van a crujir. Solo queda el puto arquero. Pero la dificultad esta se siente súper guay, gente. Porque que te ponga tan jodido. Un puto bicho de mierda. O sea, tres putos randoms que sea tan jodido. Mola que te cagas, eh. Vale. Vale. Es que la ventaja del rayo, gente, es que yo puedo vincularme a él y luego esconderme. Y entonces, cada vez que yo quiera, le meto un enchufe. No voy a poder moverme hasta ahí. No llego. Menos mal que me he escondido tras una tatua. Madre mía, se ha quedado cuajado. A ver. Gente, ¿cómo hacemos esto? No. 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 Que si ya está, ahí un hijo. Levántate. Vale. Ahora sí, ¿no? Shift. Un momento, gente. Shift. Esconder. Ahora. Vale, ya estoy escondido Ahora puedo entrar, creo Porque estoy escondido, ¿no, gente? No, tengo que ir por la sombra Todo el rato, es verdad Tengo que ir por la sombra todo el rato Eh, vale ¿Por dónde coño puedo irme? Nada, voy bajando Que sea lo que tenga que ser, gente No le veo Está escondido él también Le meto el rayo Vale, cuatro Deja ahí al mago Le va a matar otra vez, no importa ¡Ah, falló! Vale, levanta esta Corre Venga tú, levanta la siesta Vale, perfecto Vamos a por él Lo que la mierda esta Ha baiteado lo que viene siendo menos tres, ¿sabes? Sacamos el arco Vale, tengo No tengo arco Ni ballesta Ni nada con este No puedo usarla, gente No me deja Debería dejarme, ¿no? Los monjes no pueden Loco Pues tendré que usar algo Para lanzarlo desde lejos No me jodas Dios Parecía un boss Pero era el primer Combate del juego Me cago en tu puta madre Loco La virgen Joder Descansar Ya la primera La virgen santa, colega Talis de adivinación sin magia Gente, voy a poner el palo Porque me parece pochete La daga esta Pocha de mierda Esto no vale para nada Palito Entonces no puedo ponerme Ni siquiera un arco de mierda Sí que puedo, gente ¿Veis? Lo que no me dejaba Era ballesta Pero sí que puedo Ya decía Yo digo Me parece raro Que no puedo llevar Un puto arco de mierda Venga, vamos Eh, chicos Mirad esto Y mirad el suelo Pero bueno Cositas Uh, una pala Oye, libera la guarra esa Al final ¿O qué coño hago con ella? La puta retrasada De los cojones ¿Dónde estás? Vale Se ha ido Bueno Pues que la den por culo Que se joda Es que es una maleducada De mierda, loco Se ha mirado, eh Time and the elements Have left the plaque Unreadable Vamos Vamos ¿Qué es eso? ¡Oh! Iba a disfrutar yo de las pistas Gente, mira Hostia, qué guapo, eh Cómo se ha estrellado la nave, eh Gente, mirad Esta es la nave entera estrellada Vale Montón de tierra Saco la pala Que la tenía en el nano ese ¡Hombre! ¡Uh! Pergamino de ceguera Y pergamino de proyectil mágico Espera, gente Tenemos que aprender Los proyectiles con el mago Voy a coger esto con el mago Vale Los pergaminos se pueden usar directamente ¿No, gente? Los usabas y gastabas uno Con el divinity ¿Cómo coño se aprendía Con el mago esto, tío? Tengo que entrar Tengo que descansar Para aprender con el mago Los hechizos Era descansando, ¿verdad, gente? El botón derecho Pero le meto aquí A descansar o no A la caja Pero no era descansando Pensaba que era descansando, gente Que tenías que descansar sí o sí Vale Vamos a quitar O la atornadora Porque voy a jugar desde lejos Vamos a poner Proyectil mágico ¿Y cuál me quito de aquí? El rayo está muy bien, gente A mí me gusta mucho Dormir también La grasa Puede estar bien Para un grupo de enemigos Que le prendamos fuego Luego con una bola Y se tropiecen La clase de armadura Para poner armadura a alguien Quiero poner el pet Pero igual así voy bien Sin el pet Creo que voy bien así Quita la grasa Bueno, venga, va Vale, ya está, ¿no? ¿Qué puedo sacar? ¿Una rata? ¿Una rana? ¿Un cangrejo? ¿Un gato? ¿Un cangrejo, cabrón? Tengo un canegro, gente Let's go Bien Y ahora Lo lanzo a tomar por culo Toma A ti, cógelo Ha sido broma Tampoco te enfades Eh, vale Gente Vamos Go Podemos entrar por el agujero este O ir por la puerta Voy por la puerta primero Joder, que pesados Con las putas raíces de mierda estas, tío Se viene Eh, déjame entrar ahora He matado a tus amigos y ahora vengo a por ti Interpretación Sí, soy yo Déjame entrar Engaño ¿Quién me lo ha activado una especie de trampa? Necesito ayuda ahora mismo Hmm Interpretación Toma Sí, soy yo Abre, rarete, ¿no? Qué grande ese tío Se habla, careco Hola Buenas tardes Eh, no, no era yo Es que eres tontísimo, hijo Dale, el tonto Tiene gana tonto Uy, que tenaba El key, gente, se me regenera Vale, al usar descanso corto Pues entonces no lo voy a gastar todo ahora Palizas Todo el mundo pegándole Dios, vaya criticazo, ¿no? Y ahí está la llave Armadura, espada Bueno, todo esto no lo podemos usar ahora de momento Deberíamos de descansar un poco más, gente Pero bueno Mirad esto qué guapo, gente ¿Veis? Saludaciones ¿Veis esto? Esto es interesantísimo Fijaros Gale es humano, ¿no? ¿Veis la oscuridad, gente? Por ser humano Y mira Si cambias ahora Al elfo ¿Veis la luz? ¿Lo veis? ¿Lo notáis? Excelente Es porque el elfo Nocturno, el drow Ve la oscuridad Y el humano no Está guapo, ¿eh? Estos detalles molan, ¿eh? Y también afecta el combate Por cierto Vale, la comida deberíamos de cogerla, gente Hay queso Para luego, para comer Parcón de los saqueadores Esto vale dinero Unas salchichas Otro queso que hay por aquí Provisiones Loco, no hace falta que den la vuelta A la puta mesa Que a ver que coges algo ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? Garrafa de vino Quesito Vale A ver Caja de madera Retrato de Zane ¡Eh! Gente ¿Cómo? ¿Esto qué es? Unas líneas insoportables Precisas dan vida A un muerto viviente Que figura En este retrato A pesar de sus Cuencas oculares vacías Casi jurarías Que tu mirada Que su mirada Te sigue Y te juzga Es Fein Del Divinity 2 La referencia Vale Tengo un problema Muy gordo, gente Es que no sé si puedo descansar Porque debería descansar Ahora se viene un combate tocho ¿Quieres dar el día por terminado? Si cuentas con suficientes Suministros de campamento Por restablecer Todos tus puntos de golpe Y espacio de conjuro Lo hago, ¿no, gente? Porque ya cortos no me quedan Acabo de pillar suministros ahí Es que estoy jodido ahora mismo Vale Pues, eh Hagámoslo Vale Esto es lo que viene siendo Un campamento Vale Cuando descansas Tienes un campamento, gente Donde puedes hablar con los demás Estás sin la armadura Y sin nada Y aquí, bueno Es un buen sitio Para hablar con los compañeros Y demás Cada uno está a su rollo ¿Vale? A sus historias Si quieres Pues ver un poquito más De cada uno Lo suyo es que aproveches ahora Por ejemplo Mirás a Dujer Que se ha quitado la armadura Por cierto Relájate Este campamento parece seguro Todos necesitamos descansar Vale Estoy de acuerdo contigo Mi opinión debería ser nuestra prioridad Vale Pero no será fácil buscar en estas tierras No estamos familiarizados con este territorio Si vamos a lo loco Acabaremos con más problemas Con los que podemos gestionar Tío inteligente Está de acuerdo A Starion ¡No! ¿Y qué hace Starion Escuchando esta conversación? Bueno Vamos allá Es pícaro ya Está ahí escondido Es invisible El perro, ¿sabes? Te podías haber duchado Vale Ojo Puedo decirle algo de monje Si te cuesta calmar tus pensamientos Hay hierbas Con las que se puede preparar Un té bastante relajante Se viene Ah, el té no es lo suyo ¿Qué es lo tuyo? ¡La sangre! Por eso está mojado entero Puto Si os dais cuenta Está lleno de sangre Duerme y ya eres guardia ¿Sabéis por qué, no? Te lo agradezco Dormiré mejor gracias a ti Pues estaré compañía No me veo capaz de darle la espalda A alguien A quien apenas conozco Ah, Tarion está en contra ¿Cómo? Se la ha tomado como otra cosa Vale, vamos a hablar con Gale Que tenía Hostia, ya no lo tiene en la cabeza El Este personaje es God, ¿eh? Gale Hacedme caso Las historias que tiene Son la hostia Y buenas tardes a ti también Le pregunté ¿Qué pasaba sobre lo que había pasado? Contemplar el fuego en silencio Pareces más decaído cuando nos conocimos Mira las agujas detrás ahí Ah, no lo veis porque está mi camp Pero el saludo es que está ahí detrás Intentando abrir el cubo Está así Está haciendo un cubo de cubris De esos Eh, no me preocupes demasiado No encontraremos a alguien con la seduta Quizás deberías descansar Comerse la cabeza no nos llevará a ninguna parte Hay que actuar Más adelante vais a conocer mucho La historia de todos ellos La de Gale es bastante guay Es un personaje La hostia de chulo, ¿eh? Vale, pues vamos a dormir No sé si podemos Comer ¿Esto es de ella o es mío? O sea, lo puedo coger Artemisa Recetas bloqueadas Sales de Artemisa Muy bien Mochila Vale Podemos guardar cosas aquí Hay un cofre Pero lo que pasa es que Como no es nuestro campamento Sino que es un campamento improvisado No tenemos nada, gente Así que nada A dormir Vámonos Vale Eh, descanso largo Terminas el día Recuperas puntos de golpe Espacios de conjuro Para un descanso completo Has de dar suficientes suministros De campamento Vale 0 de 80 Selección automática Cogemos Queso Por eso os he dicho Que cojáis la comida Y todo eso, ¿veis? Cogemos todo esto Y a chuparla Lo que cometa gente, ¿no? Vale Eh, vámonos ¿Dónde estamos, gente? ¿Por qué estoy aquí? No lo entiendo Me ha teleportado A un sitio seguro El juego Por aquí no se puede abrir Oh, sí Espérate ¿Dónde coño estoy, gente? ¿Dónde cojones estoy? Creo que tengo que salir de aquí Abandonar el campamento Ya es que yo digo Joder, me he rayado Vale, ya está Es que no sabía Que te ponía un campamento Aquí en esta zona Porque creo que nunca He descansado aquí Vale Atentos Señores Se vienen cositas Sif C Todos en sigilo Vale Un momento No, está quieto Voy a Gente Voy a quitar a Starion Del grupo, ¿vale? Lo dejo fuera Y ahora Voy a coger a Gale Espérate No, Gale déjalo dentro Voy a coger a Gale Voy a apartar a mi personaje A Starion Le voy a poner aquí Para que nadie le vea Aquí Yo voy a tener que hacer Estas pirulas En esta dificultad, gente Porque es lo que hay, ¿vale? Y voy a coger a Gale Y ¿Veis ese barril de allí? A chuparle Hijo de puta ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué me he quemado yo? Vale Vamos a ver Voy a lanzar un... No Me voy a esconder Que vengan a por mí Vale Me han descubierto ¡Hostia! Nos han descubierto todos Porque ha entrado dentro La hija de puta Bueno Estos han pillado bastante daño ¡Hostias! ¿Qué pasa? ¿Ha cerrado la puerta? ¿Ha cerrado la puerta? Gente No los puedo ver ¿Qué cojones? Bueno Pues le hacemos un 4 para 1 a este Ven por culo Toma Gilipollas No falles hasta Tío Hijo de esta cuaja Debería saltar, gente Para no pisar el hielo Me cago en todo A ver qué hacen Están disparando a la puerta Son retrasados mentales Eh... Tira un hechizo básico Vale Muerto No atraviesa paredes No, no, no No atraviesa paredes Lo que me ha dado a mí Es una quemadura A ver, gente Me pongo en sigilo Y me quedo aquí ¿Y ahora? Hijos de puta Por eso han cerrado la puerta Gente Qué hijos de puta Por eso han cerrado la puerta Por eso tengo la llave Pues entro a putas hostias Me da igual Se están Buffando dentro Igual no es buena idea Que sigamos con el combate Si hay una palanca Que la abre Si la abierta Madre mía Vale Eh... Cositas Hola Vale Tengo un problema, gente No quiero que a Starion le vean Y me van a ver Me van a ver, tío Cómo lo hago Pa' que no me vean Voy a tener que Voy a tener que entrar igualmente Tiene la ventaja La ocultación Pero le van a ver ahora En realidad no la tiene Nada Es que El problema es que Está en la puerta, gente Yo no puedo pasar Voy para atrás Y le pego un flechazo Es mejor Te vas a cagar Subnormal Venga Que venga ahora el otro Le está pegando la puerta Venga, le he pegado la puerta Que me sudan las pelotas Vale Abre Que pase el siguiente Hola ¿Queda alguien más dentro? Este Vale Vamos a metearlo, gente Ahí viene Hostias No me ha dado Vale A por él Vamos allá No tiene suficientes recursos De acción Estoy mareado Ok El berserker este Me da miedo Vale Dale caña abajo Hay que reventarle Que si no el berserker Se lleva por delante A Stario ¿Ya? Hostias La virgen Vale Vamos a prepararnos aquí Tú quédate aquí atrás Mejor No puedo acercarme más Vale Me pongo aquí, gente Y ahora voy a por él He fallado Voy a saltar el hielo No llego Pero me voy a poner aquí en medio Ahora le engancho Vale Vale, está casi muerto Ya Que pesados Coño Descanso Descanso uno Corto Vamos ¿Por qué no usas el arco? Porque muchas veces no se puede usar, gente O sea, no puedo moverme Saltar Abrir puertas Coger loot Y usar el arco Y usar el arco El juego va mediante movimientos y acciones No puedes hacer lo que te saca la polla En el juego No empecéis a preguntar cosas Que no tienen sentido Vale, vamos a lotear a todos Jabalina Garrote Hostia Lo de la puerta ha molado, gente Herramientas de ladrón aquí Vale, vamos a ver ¿Qué encontramos? En este lugar Este Eh, no sirve a puerta, bobo Por aquí es por donde se baja, gente De la agujero ese que hemos abierto antes Por si queréis entrar por ahí Por si la contraseña os falla Eh Eh Un momento Cositas Tengo que empezar a ver A ver, gente Esto no es mejor que mi palo Es un mazo grande Sombrero Mmm Interesante Sandalias Puede ir así, ¿no? Total, la armadura no importa, ¿no, gente? Tengo que ir a un esto, tío Vale Hebre otra daga A este tío Vamos allá Señores y señoras Está casi hecho Astarion Síguenos Vale, no puedo abrir esta puerta Voy a probar con Astarion Vale ¿Cómo puede abrir esto Astarion, gente? Dándole yo herramientas Vale Le he dado Herramientas de ladrón A ver si No puede, gente Tiene 24 de vida Igual la puedo romper No Es robusta No puedo Tiene que haber alguna manera de abrirla Vamos a echar un vistazo A la zona Cofre rústico Cofre rústico Una placa Los restos de la capilla Por aquí tiene que haber algo, 100% Palanca Palanca ¿Cómo es eso? Vamos a ver Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Bitch Cuidado por aquí Vale Cuidadito Crista, fría y húmeda Este lugar no se construyó para los vivos Señores Empieza Este puzzle me lo conozco yo Pero la primera vez que lo hice Mama Vamos allá Vamos a separar a los personajes, ¿vale? Todos separados Vamos allá Voy primero con este Bien Percepción Cada vez que vaya a un sitio Va a tirar una tirada de percepción mi personaje Si la tirada entra, gente Voy a ver lo que he descubierto, ¿vale? Y en este caso he descubierto un conducto Lo puedo desarmar No puedo Sí, sí que puedo Vale, lo puedo desarmar con Herramientas de desarmar trampas y destreza Y... Pero el problema es que puede... Bueno, a ver Vamos a desarmarlo Uno ¿Vale? No pasa nada Tengo una idea Vale 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 Ni lo voy a intentar desarmar Vale Pongo un jarrón encima Vamos por acá Vale Vale Voy a poner jarrones en cada trampa He fallado Vale Otra aquí Vale ¿Dónde habrá más gente? A ver Otra ahí Aquí no hay ninguna más ¿No? Uf Cabeza de gárgola Y cabeza de gárgola Estos son trampas Vale Entonces tengo puestas Una, dos Tres Cuatro En el fondo me falta una Esta No la he descubierto Gente No la he descubierto Un segundo Cojo a Starion Ven por aquí Starion Vale La he descubierto con a Starion Necesito un jarrón Gente ¿Dónde hay un jarrón? Aquí Ok Debería de funcionar ¿No, gente? Vale Voy a dejarlos allí Y Voila F5 Por si no funciona Necesitas herramientas Para desarmar esto No, esto se abría No 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 Pero ¡No para nunca! Tiene que haber un lado de la palanca ¡No! ¡Gay! ¡Gay! ¡No! ¡No, no! Gente, ¿y la palanca para desactivar esto? ¡Hostia! Está el botón allí ¡Me cago en la puta! ¡Se viene! ¡Gente! ¿Habéis visto el Gran Prince de Cristinini? ¡Suscríbete! A ver Hice todo bien Menos una cosa No se vale cargar Si se vale Porque quiero enseñaros una cosa A ver, el tema es Si tu no pones jarrones en las trampas La zona entera se llena de grasa Y con esa grasa Gente, prende todo fuego Y con lo cual muere todo el mundo Con lo cual, esto lo he hecho bien El tema es que esto no quiero activarlo ¿Qué es? Primero dándole al botón Ya está, ¿no? No Pero ya está hecho, ¿no? Ya está, ya está, ya está, ya está Lo conseguí Vamos Vale La guía del vigilante, gente Una lanza 0-7, vaya La competencia con ese tipo de armas Se desbloquea Promesa mortal Cuando la lanza falle su objetivo La siguiente tirada de ataque De quien la porte contra el mismo objetivo Se hará con impacto certero Puede ser arrojadiza, gente Es una lanza perforante de 1-8 No parece muy buena, la verdad Y una llave Vale Venga Vení, donde Madre mía Las putas trampas de los cojones, tío De estos sitios Aquí hay otro sarcófago, por cierto No vale para mucho la lanza esa Creo que para la única Para la que le vale Es a A las putas un normal esta A la de Cell Y la hemos dejado Tomar por culo, sabe Moneda del alma, gente Esta moneda emite unos susurros Extraños e incomprensibles Que te llenan la mente De furia y desesperación ¿What? Una moneda extraña Me pregunto cuánto valdrá Vale, gente Creo que llevo demasiado peso Vamos a ver Voy a darle ¿Cómo sabría? Aquí está Vamos a repartir un poco el peso Porque si no Esto luego hay que venderlo Y toda la pesca, ¿vale? Vaya diógenes Ya, pero, gente Esto se hace porque luego vendes Vendes un huevo de cosas Renta bastante, de hecho Coger todo esto Tú sabes cómo voy a poner yo luego De hecho, no creo ni que tengan dinero Los comerciantes Para luego darme todo el dinero Que yo voy a vender Ya veréis Eh, vamos Tiro otro descanso Tiro otro descanso, va Estoy descansando demasiado Pero bueno Tiro otro descanso Tío, ¿en serio? ¿Pero la puerta? Un segundo Esto no funciona ¿Por qué ha hecho mal el puzzle? ¿O qué? Forzar Ah, sí que puedo, sí Espera, espera, espera No la forzo yo Espera, espera Sí que puedo forzar la gente La fuerza este No, tú no, tú no Tú no, tú no Tú no, coño Eres tonto Vale, ahora sí Mira a Starion, gente Herramientas de ladrón Destreza Juego de competencia Pericia Y encima Guía Tú y yo que fallo esto, ¿sabes? Voy a chuparlo, hombre Y no me ha hecho ni falta A Starion Gigachat Abre la puta puerta Desgraciado Pling Vale Let's go Por poco, ya ves Ah, coño La puerta esta daba la salida ya Me cago en Dios, tú Mira dónde estamos, gente Pensaba yo que esta puerta daba otro sitio Vamos Vamos Para adentro de nuevo Bueno Hemos hecho la trampa Hemos descubierto todo Un secretito Esto es un secreto, ¿eh? Es lo que estamos haciendo Esto no es la historia del juego Ni mucho menos, ¿eh, gente? Para que veáis el juego, tío Es una puta locura Cofre dorado Sobre la muerte y la resurrección Vámonos Lo habían usado Los bolsillos mágicos Para coger la ve Y la llave grabada Vale, la tenía que ir Esta es la llave Que abre la cripta, gente Y aquí se viene Una cosita importante Que deberíais hacer todos, ¿eh? Los que vayáis a jugar al juego Os lo enseño Aquí hay algo Muy importante, gente En este lugar No sé si se podrá conseguir De otra manera Pero desde luego Al menos en la beta Ahora sí lo era Solo se podía aquí Muy importante Como podéis ver Esto es una cripta Hay gente muerta Y toda la pesca Vale ¿Qué puede contener un libro Para que haga falta Encadenarlo? Vale ¿Con quién podemos ver Ese libro, gente? El libro de los dioses muertos Vamos a verlo con Shadowher Que además es a ella La que le ha llamado la atención Vale Conocimiento arcano Fuerza Clérigo-sabiduría Canalizar las chispas De poder divino A través de la cerradura Bien Continuar Dios Que guapo, ¿no? Como va a brulir Una lista de nombres Vale Para religión Examinar el libro Voy a añadir un bonificador De guía Por si acaso, gente Porque siempre Puedes fallar 77 horas Hostia, es verdad, gente Llevo 77 horas No me he dado cuenta, tío O sea, me faltan Que puta locura, tío Y ha fallado la investigación Hostia, gente Gale se ha inspirado Inspiración obtenida ¿Por qué ha pasado eso, gente? De que Gale se haya inspirado Y corazón sombrío También Uno de inspiración Pero la inspiración La inspiración ¿Para qué vale, gente? Exactamente Eso no lo sé Eso me lo tenéis que explicar A ver Inspiración Cuando el personaje Lleva a cabo Ah, bueno Lo explican aquí Cuando el personaje Lleva a cabo una acción Que es fiel a su trasfondo O sea, a su lore Obtiene puntos de experiencia Y recibe inspiración ¿Vale? La inspiración Se puede usar Para volver a tirar una Ah, coño Ya sé lo que es Joder No sé por qué Lo llamaba de otra manera Yo Yo lo llamaba Poder tirar de nuevo Pues se llama inspiración Que podrá gastar Para repetir una tirada De prueba De una característica O sea, si falla Va a poder Tirar otra vez Gente Es que no me acordaba Que se llamaba inspiración Puedes acumular un máximo De cuatro puntos de inspiración Hostia El bardo Gente no da inspiración A cada A un compañero Puede dar uno Algo de eso era Eso está guay Puedes acumular un máximo De cuatro puntos de inspiración Si ya se ha alcanzado De ese límite Los objetivos de trasfondo Solo se proporcionan experiencia Ok Charlatán Estas son las fuertes de inspiración Gente Para que las veamos Gale Erudito Libera y lee El libro de los muertos Lo hemos hecho Por lo tanto Gale Ha ganado esto Ella es Acólito Y también tiene lo mismo Libera y lee El libro de los muertos De todas maneras Gente Creo que he fallado algo Creo que he fallado algo Oye ¿Por qué está la cámara así? Lo cojo Con la puta que parió Ahora Hostia Se me ha puesto cenital No me acordaba O se quitaba Eh Gale Dan al libro Hostia gente Hemos fallado Una tirada de investigación Fallaba algo O sea ¿Pasaba algo? Si Si La 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 tirada de investigación Entraba Con el libro ¿Alguien lo sabe? Es que Repite Es que no quiero repetirlo Pero quiero saber que Guarda y lo miras Alguna skill nueva fijo Se daba un collar Ah bueno Se me da un collar Es que yo me recuerdo Que yo en el early Haces aquí saqué algo No sé si una joya Algo Algo saqué Gente 100% Estoy seguro Es que me acuerdo de eso Me acuerdo de eso Vale Vámonos Da igual Que se quede ahí Me puedo llevar el libro Si queréis No lo puedo coger el libro Va a coger Acaba de dar una skill Me ha dado una skill Espérate Que skill me ha dado Yo no he visto ninguna ¿Dónde? Hablar con los muertos Puede ser De hecho Cuadra con lo que va a pasar ahora Rayo no sé qué Seguro gente Que me ha dado algo No me he enterado ¿A quién se lo ha dado? ¿A mí o a todos? Detectar pensamientos Rayo debilitador ¿Este? Rayo debilitador Sí Me ha dado el pergamino Ah Será la página que se cayó Del libro ¿No? Puede ser eso Puede ser eso La página que se cayó Es que es un pergamino No me puede dar un hechizo Como tal Vale Chicos Vamos al lío Esto es lo importante Aquí se va a liar gorda No sé cómo coño lo puedo hacer De hecho Podría empezar yo ya el combate Lo que pasa es que si lo hago Es que estoy Estoy usando mi sabiduría Coño Una llave pesada aquí Con la puta cara Vale señores Han fallado todos la religión No saben qué dios es Este Chicos Chicos Unnoticé Good Which way to the nearest library Let's go What to do What to do Vale Vale Vamos allá Empieza el combate Me han trincado ¿Vale? Tengo A Gale Fuera de combate No le vengo ¿Cómo se veía la resistencia del tío? Examinar ¿No? Vale Este es un esqueleto Con lo cual Daño contundente Lo reventaría Aquí podríamos pegar con la maza De De la pava esta Pero quiero ver Vale Si le tiramos veneno Gente Imagino que se curará Como en el divinity Le meto un buen pepazo Un proyectil mágico Y lo pruebo Tres Vale Ahora ya hemos entrado Bien Ahora vamos a usar a A Starion Hostia Que hijos de puta No me dejan pasar Me he metido mal aquí Cojo el arco entonces Gente Ataque furtivo Bien Perfecto Ahora Shadugher ¿Habéis visto la ventaja De tenerlos Fuera del equipo Distribuirlos Y luego entrar? O sea Acabamos de empezar A combatir Ahora Después de haber usado Yo a los personajes afuera Y los he metido Dentro del turno Es que es la polla Tío Si lo haces bien Recordad que es un juego Táctico O sea que Voy a quitarme a este tío Ya De encima El combate la polla El combate este es Tío Lo que pasa es que mucha gente No sé por qué No lo gusta No sé Porque no le gustan A los turnos Pero tampoco lo entienden Porque este combate Es increíble Venga Chuparla Vale Ya estamos Ahora sí Hemos empezado el combate Vamos allá Voy a poner este pavo De aquí No creo que pueda hacerle nada Todavía Pero me queda aquí cerca Vale Me voy a esconder Con a Starion Aquí De hecho Me esconde aquí Con este Con este no puedo hacer Mucho más Gente De hecho Me podría Intentar esconder Yo aquí Para que él no me pegue O tenga que venir Hostia Hay otro abajo Mierda Espérate Ponte en la columna Esta Quédate aquí Y con ella Voy a hacer Engage Porque tiene una maza Y tiene daño Cruz Me quedo cerca Hola Buenas tardes Vale Vamos a ver ¿Tendrá PvP? No Gente Estos juegos Son para un jugador No son juegos Que Que les interese Ni lo más mínimo Multiplayer ¿Qué está pasando? ¿Quién se está moviendo Sin que yo lo vea? Sí Sí Tiene cooperativo Cooperativo Tiene el dignity también Mira ¿Veis? La ha metido 8 con la maza Gente Porque al tener maza Pegamos mucho Cooperativo Sí tiene gente Pero no va a tener multiplayer De plan De pegarte con gente Y cosas así Eso es una tontería ¿Qué está pasando? Escucho pasos ¿Qué cojones? Vale A ver Él está un poquito rodeadete A este le han pillado Vale Vamos Ocultación Yo creo que lo puedo matar De un mazazo Gente Teniendo en cuenta Que llevo una maza Y es un esqueleto Corre Vale ¿Qué es eso del happy aniversario De los cojones, gente? Ah, coño Que es mi puto aniversario De mierda Y no para de salir Esa puta basura O sea Hoy cumplo 5 años Creo En Steam Me acabo de dar cuenta Ahora Digo Que cojones Yo pensaba que lo estaba poniendo Alguien En el chat Gente Que es mi aniversario Que sí Que muy bien Que me dejes en paz A mi coño le importa Que sea mi aniversario El monje no va a hacer nada Porque esta tía Se lo ha reventado Voy a tirar Correr Y me acerco a él Vale Y ahora con el ki ¡Dios! Lo que pega el monje Cabrón Mejor clase ever A ver Ahora podría matar a este Espera, espera, espera Igual la puedo liar Uno aquí El objetivo está lejos ¿Cómo que está lejos, tío? ¿Qué cojones me estás contando? ¿Me han metido algo Que me bloquea la visión? ¡Me han metido cegado! ¡Tú muertos, cabrón! ¡Joder! ¡Hostias! Que me ha metido un crítico Joder, estoy en la mierda Toma en la puta boca Claro, el palo es contundente Le mete mucho Joder, Gale, hijo Te has cuajao Tú Sálvale el culo Al tonto este Anda Vámonos Señores Una vez más Otro combate Ganadísimo Está muy bien La dificultad Es muy divertido Jugar en esta dificultad Es jodidillo Pero lo suficiente Como para que Cada pelea sea un reto A ver Cuando vienen los bosses Es cuando nos vamos a divertir Yo creo Estoy jugando en Estoy jugando en Espera, te voy a poner el título Porque la gente Lo está preguntando mucho Pongo máxima y ya está Que se entiende Porque si pongo táctico La gente no va a saber ni lo que es Estamos jugando en táctico Gente Hay tres dificultades La normal La fácil La normal La historia Y la táctica Que es como la del divinity Bueno, gente Vamos allá Esto es lo que hemos descubierto Esto yo ya os digo Que deberíais de Deberíais intentar Llegar aquí En vuestra primera partida Porque esto es muy importante Ahora os explico por qué Vale Atentos Mirad lo que hay aquí Amuleto de las voces perdidas Es Un conjuro Negromántico De nivel 3 Que te permite Hablar con los muertos Entonces Lo cogemos Nos lo ponemos Vale ¿Y cómo se podía usar el hechizo, gente? ¿O se usa ya solo? Que no sé si lo tienes que poner Para ponerte el hechizo O se usaba solo No me acuerdo de eso Simplemente con pillarte O sea Vale, me lo he equipado O sea, ya lo tengo equipado Es simplemente teniéndolo, ¿no? Es auto Es Sí Es que me da La habilidad Aquí lo tengo Conjuro Vale Vale Dice que no se lo puedo tirar a nadie Mira, lo tengo aquí ya, gente Es un ritual ¿Cómo que ritual, gente? No cuesta puntos Ni acciones Ni nada Es un ritual Otorga Es que pone conjuro Otorga Un rescoldo de vida A un cadáver humanoide Lo que permite responder Hasta cinco preguntas Vale Ah, claro Se lo tengo que tirar yo al cadáver No a mí para hablar con él Vale, lo he entendido Perdón Vale Bueno, el caso es que ya lo tengo Lo importante, gente Es que podemos hablar con los muertos Ahora ¿Por qué no puedo quitarlo de aquí, tío? Quítalo, coño De ahí Pues nada, gente No me deja quitarlo Ni con el alt Ni con el control Ni con el shift Espérate Lo tendré Aquí, coño Desde yo Algo pasa Vamos Canegro chavos una sienta, tú Mama So he has spoken And so thou standest before me Right, as always What a curious way To awaken Now I have a question for thee What is the worth Of a single mortal's life ¿Cuánto vale la vida De un simple mortal? Menuda preguntita ¿A qué viene? Así lo ha decidido ¿A quién te refieres? Me asustaste un poco Al salir a arrastrarlo De la tumba ¿Qué eres? Un muerto Viviente pacífico Qué interesante ¿Por qué no me has atacado? Atacar No ¿Por qué me sale lo de Así lo ha decidido? ¿A qué te refieres? Un árbitro Un árbitro De ciertas Máteres Pero eso No es importante Ahora ¿Vas a responder A mi pregunta? Pregunta Ninguna vida Ninguna vida vale más que la otra Todos somos iguales No gente Todos no somos iguales Por ejemplo Una vida de un drow Vale más que la vida De un gnomo Depende de los actos De cada persona La vida solo tiene valor Como moneda Todo lo demás Me es indiferente Cada vida tiene un valor infinito Y merece cualquier sacrificio La única vida que importa Es la mía Depende del mortal Ojo Adorador de lolz Gente La vida solo tiene el valor Que le asigna lolz O monje Las vidas de los mortales No tienen nada de simple Toda vida Forma parte de algo mayor Es un camino de iluminación El tema es Que no sé si Esta pregunta Tiene una respuesta buena O simplemente Puedes responder Lo que quieras Gente Yo como soy drow Y soy adorador De lolz Gente Voy a decirle el 7 Bueno Le ha gustado Bueno Le ha gustado Nos hemos conocido Y sé tu cara Nos veremos Nosotros En el momento Y lugar Adiós Farewell Vale Este tío Gente Cuanto tiempo ha transcurrido Mira le habla solo Este tío Este pavo mustio Lo deberíais de conseguir Como anda Esta cuajao Madre mía Parece un ciclista Que se acaba de hacer una Parece un ciclista Que acaba de llegar Del tour Mírale Vaya canekler Gente Esto lo tenéis que hacer Porque este tío Que se llama mustio Va a mear Llevará ahí De tiempo Este tío Gente Lo importante de él Es que ahora Se va a tu campamento Y se queda allí Y que es lo que te permite Este pavo Te permite cambiar De clase A tus compañeros Vale Te lo sepáis Es de Filadelfia Si está A tope con el fentanilo Vale Ya hemos acabado Toda esta zona Gente Vámonos Palanca Esto solo Era un secreto Te cagas La agarra ahí Mira aquí está La trampilla Te ha dejado un sarcófago ¿No? ¿Me dejé un sarcófago? Da igual No creo que pase nada Ahora mismo no hay Cosas relevantes En el juego Gente Hay dinerillo No sé qué No sé cuánto Vale Mira dónde estamos Gente Estamos justo en la zona Dale a la palabra Fuego de alquimista Oro Bueno ¿Avanzamos un poquito En la historia o qué? Que hay unos druidas Que aniquilaron Hay unos druidas Del que hacerse amiguetes Ahí pasan cosas Ahora con unos druidas Venga va Vámonos Esto todo era secretos Todo lo que estamos haciendo Hasta ahora Como secundario Y cosas así A ver Estamos aquí Hemos hecho casi Toda esta parte Toda esta zona La hemos hecho de puta madre Hemos sacado mustio Guay 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 Ahora vamos A la historia Estás a un toque ya Pero bueno Estamos bien Voy a tomar una poti esta Voy a tomar otra poti con Gale Una partidita Guardada ¿Dónde se veía la experiencia gente? No me acuerdo ¿Dónde se ve? Aquí ¿no? Míralo No nos queda mucho Para el 3 en realidad Los dos primeros Tres primeros niveles Se suben rápido Luego ya Cuesta mucho Eh Un montón de tierra Mira una pala Siempre llevad una pala En el inventario Chicos Yo ya la tengo ¿Vale? Te la he quitado El cane creer Ese de mierda Bueno Se vienen cositas Chicos Es aquí creo El ataque Voy a investigar Un poco primero Que bonito Es el mundo Espero que os esté Gustando el juego A mi me Vamos Voy a estar jugando A esto Hasta que me muera Vale Siempre que os acerquéis A un sitio Hay que echar un vistazo Al escenario Por si es accesible Te ve que no Falta Si hombre Me quedo sin rodillas Estoy haciendo pis Hace media hora Y no voy Porque quiero seguir jugando No Let's Open the body gate No body gets in Ze cayó Zevlor Ghost That pack of goblins will be on us Any second What's going on? Goblins are on our tail Open the gate Zevlor ¡Ahora ahora! ¡No te dejaste los goblins aquí! ¿Dónde están los druidos? ¡Please, no hay tiempo! ¡A la Nueva Hela! ¡Avá la puerta! Dios, 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 lo han reventado ¡Ojo, ojo! ¡El tito juegue! Tengo ganas de ver a Blake Digo, a Will Porque a ese le han cambiado entero, a ese personaje Son muchos, ¿eh? Son muchos Y yo, hostia Yo igual me he calentado, he venido con poca vida Hostia, ¿qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? ¿Le ha metido como un veneno y se ha curado él? O algo así ¿Lo habéis visto, gente? ¿Por qué no puedes subir, tío? Tío, con el otro subido, demasiado alto Pero si ha subido con el monje Ah, que el monje es más acróbata, ¿o qué? Joder, vaya pussy, tío Madre, qué mala la máquina Tú, ¿lo habéis visto? Vale, a Starion Joder, con ninguno puedo subir Es que, gente, tengo que tomar la altura Ahora Tengo que tomar la altura y salvar a este tío Que está casi muerto Joder Verás tú que voy al lobby Coño, qué guapo eso Ha alentado a las tropas con un cuerno Mira, nos ha puesto un bufo, gente Con el cuerno Alentado El grito en alanecedor del combatiente amistoso Otorga ocho puntos de golpes temporales ¡Sí! Tengo ocho de vida Corsi, cabrón Vale Entonces Voy a meterme aquí en el jaleo ¡Ignis! ¡Ignis! ¡A verga! ¿Qué? Vale Le ha metido ¡Uf, qué bueno, tú! Le ha metido hemorragia Tened en cuenta que si se mueren los randoms estos Luego no podemos hablar con ellos ni nada, gente Así que estaría bien salvar Uf, menos mal, chaval Que me ha metido el buffo ese, ¿eh? Pues si no Venga, la verga Muy bien, muy bien, muy bien ¿Y ahora qué? Bajo y le meto de hostias No, me voy a quedar aquí arriba Que no me dispare nadie ¡Oh, Will! ¡Mira, Will! Ese tío ha llevado calva a tu mujer A por el que va Bien, otro muerto Buenísima Vamos a ver, Gale Si subes Si coges la altura Vas a reventarles Ven aquí O no Desde aquí le podré dar a Ignis Vamos allá Uno Otro Y otro Gente ¡Dios! Está roto, cabrón No sé si por el huargo O calentarme con estos tíos Voy a meter No tengo nada en área Gente Joder Hostia, que viene a por mí, tú ¡Uh, qué buena! Hostia, me ha metido de 10 Hola Le ha tirado una poti, tú Buena, cabrón Vale, me toca a mí, gente El héroe del pueblo El héroe se va a quedar aquí Y va a tirar con arco Eso es, es un monje bueno Cabrón Vaya musicote Joder Me ha gastado la mierda A ver Tú Dale caña Dale mandanga a esto 75 Tengo la ventaja de altura ahora O sea que Dios Crítico, cabrón Eso era un dado de 20 Revenín Pa' mí, la coño Era broma Estoy tirando potis a todo el mundo Buena cabrón El brujo está roto A ver Este es el combate más fácil posiblemente hasta ahora Porque Tenemos un montón de gente aquí garrileando ¿Sabes? Los otros han costado La puta hostia ¿Meterás a porjo en tu equipo? No El único negro de mi equipo voy a ser yo, gente Uf, esos guantes Tres azul Gente, soy un poco gris Vale Reina de la absoluta Tras un impacto cuerpo a cuerpo Podéis infligir un penalizador De menos uno De cuatro De tiras de ataque y salvación al objetivo Juego de manos más uno Me renta a mí llevar esto, ¿no? Eh, qué guapo Gente A ver, no es armadura como tal Es algo que da un 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 poder O sea que Está bien Aunque hasta Arion tiene Buen juego de manos Por el tema de que es roque Pero los monjes también juegan con juego de manos, ¿no, gente? O los monjes no Ah Ponía que sí Cuando me hizo el personaje Espérate, gente Tengo peso otra vez Es que yo no juego a monje nunca Por eso lo pregunto Es la primera vez que juego a un monje, tío Está guapo, ¿eh? Me está gustando Lo que pasa es que quiero hacerle shadow, tío A ver si le puedo hacer pronto monje de las sombras Y empezamos a hacer cositas con él, la verdad Hay que visitar ya a un puto vendedor Por cierto, un truquillo, gente Como todos los juegos de rol, imagino Pero bueno, por si no lo sabéis Eh... Siempre Vended las cosas con el que tenga más carisma ¿Vale? Con el tema del dinero y eso ¿Qué es eso, Aroichi? Uy, perdón Uy, Aroichi ¿Qué es eso? Pero bueno, Aroichi Comprándose ropita Y poniéndonosla aquí Pero bueno Eh... Gente, voy al baño Que me estoy mirando hace media hora, tío Y de hecho voy a coger algo de comer Ahora se viene una parte muy tocha del juego, ¿eh? Eh... Y van a pasar cosas Os lo digo yo Una cosa Sabéis que yo hoy no voy a dormir, ¿no? Pero vamos O sea Va a dormir mi abuela Porque yo, de luego Eh... Vámonos A ver, os cuento Lo que acaba de ocurrir, gente Eh... Van a pasar cosas ahora, ¿vale? Ahora lo veréis Y tenemos que decidir Y sinceramente Sabiendo como sois vosotros como jugadores Sé que vais a decidir Como putos pussies de mierda Vais a ayudar a unos A otros No sé qué No sé cuánto Tal y cual Bien Yo no voy a ayudar a nadie Voy a matar a todo el mundo Voy a aniquilar a todo Dios A los putos niños A todo lo que se me ponga por delante ¿Vale? Me da igual lo que me digáis Así que si no estáis de acuerdo con esto Podéis vir a otro subnormal de mierda Que esté streameando Valdurgeist 3, ¿vale? Porque yo me pienso cargar hasta el apuntador Ahora se viene la puta aniquilación De todos los subnormales que vienen aquí Eh... Bien Donde hay goblin siempre hay 10 más Me largo antes de que aparezca la horda Literal ¿Cuernecitos lo ha dicho? Ataque cuerpo a cuerpo Golpear al Tiefling Ataque cuerpo a cuerpo Golpear al humano Si queréis que os mate a ambos Sí, gente, a ver Gente La 3 está guay Porque intimidas a los dos Pero ¿sabes qué pasa? Que mola más pegarle un puñetazo a uno El humano Me cae mal Toma Se viene Se viene Al puto lo vi Pues ya estaría Pues eso Pues ya estaría Los goblinos nos han encontrado No hay duda Los espíritus estarán de vuelta Necesitamos apagarnos y dejar ¡Miradio! ¡Vamos! ¡Está cao, cabrón! Dale Cuajadísimo, eh Mira como duerme ¿Quieres otro? Luego se va la rata ¿Dónde vas? Que te quieren la puerta ¿Dónde vas? ¡Aló! Dice, jamás pensé Que vería un drow en busca de ayuda Prefiero los agredimientos En forma de oro ¿Tienes algo en contra de los drows? Espérate gente, se viene ¿Qué han dicho los drows? ¿Es simplemente que los drows son personas en guerra con ellos mismos? Nunca he conocido a ellos de cuidar de los extranjeros ¿Cómo? ¿Quieres un puñetazo como el de tu colega? Eh, no tengo ningún problema con los druidas ¿Por qué os obligan a iros? ¿Esos goblin nos atacan más veces? No me quedaré mucho tiempo Tengo que encontrar un sanador Esto es lo que queremos, gente Encontrar un sanador Goblin got you The druid Halsin's a renowned healer But he didn't make it back from Aradin's expedition If it's not too serious You could try his apprentice Nettie She's with the other druids In the inner grove They've started a ritual To cut the grove off From the world outside We can't stay But we'll be slaughtered If we leave We're no fighters I've tried Corga Their new first druid Won't even see me You though I know it's not your business But she owes you For saving this place Perhaps you could persuade her For more time to prepare If nothing else Ok Ver lo que puedo hacer Really? We're messengers now Callate, Azharion La puta boca If we're forced to leave now We won't make it to the city You'll find the druids At the heart of the grove Please Make them see sense Vale, os cuento las movidas Bueno, nos las van a contar ahora Pero os las cuento yo si quieres un poco Dice Me parece que se es muy valiente Que vayas por ahí Sin esconder lo que eres Que te piensas tú Que me voy a esconder yo No sé Me voy a poner un sombrero Porque soy druu, ¿sabes? No te preocupes Que todo el mundo se va a enterar Porque soy druu No rayarse, gente No os preocupéis por eso Lo van a entender rápido Lo van a entender rapidito No, tú solo te preocupes De tu aprentes Prende eso de nuevo Ahora Prende tu tiempo ¿Qué cojones? Leah y Cal Roland Estamos discutiendo ¡Hells! No podemos simplemente ir ¡Es Kinn! No voy a gamblar Nuestras vidas Nuestras futuras En las personas Que son tan buenas Como muertos Tenemos que ir Para Balder's Gate En una vez ¿Puedo todos Pueden tomar un momento? Por favor ¿Qué es el punto En Blades y Spells Si no los usamos? Deberíamos estar Estas personas No son luchas Podemos ayudar O llaman Es bien ¿Por qué están discutiendo esto? Vale, la movida de aquí Es la siguiente Os la explico yo Esto es una arboleda ¿Vale, gente? Una arboleda De druidas Por alguna razón Los druidas Están manteniendo Esta zona cerrada Porque no quieren Que vengan los enemigos Y los ataquen Pero entonces Tienen refugiados Y no quieren acoger A más refugiados Porque están hasta la polla Ya Dicen que están tocando Mucho los cojones ¿Vale? Ahora vais a ver Lo que nos dicen Los druidas Podemos nosotros Hacer que esto cambie Ahora veréis A partir de una decisión A partir es una decisión Difícil Pero influirá en el camino Que depare el futuro Monje Siempre voy a hablar Como si fuese un pocho Siendo monje, tío Persuasión Deberíais quedaros Una sola espada Podría marcar la diferencia Es que en realidad Me suda la polla Salid mientras podáis Los goblins No tardarán en volver Es que me da igual O sea, soy un dru Me suda la polla Lo que digan estos tontos No me debería De importar sus vidas No decir nada Vale Vale, pues aquí Básicamente nos están Demostrando el conflicto Que hay aquí Vale, aquí está Will Gente Hablamos con él Va Hostia, pues sigue siendo El mismo origen Que la otra vez ¿No? No decían que la habían cambiado Vale, Will Es este de aquí Que está enseñando A los chavalines A... No, míralos Mira a los chavales aquí Vaya abusón, ¿no? No, no, no No, no, no No, no 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 I can't do it I'm not like you Umi I don't need you to be like me You just have to buy enough time to run Come on I believe in you You can do this ¿Qué clase de entrenamiento es este? Tienes que ganar el tiempo para correr ¿Correr de qué? A las buenas Podríamos tener unas palabras Este cachorro no tiene remedio Estás perdiendo el tiempo Es un buen consejo, chaval Harás bien seguirlo Este cachorro no tiene remedio Harás... Estás perdiendo el tiempo Hostia, este también tiene You are the blade of frontiers Racing through the waste of Avernus Just ahead A diabolical figure Red skin Single curled horn Blazes with flame Bloodied great axe Hell Hell's great fires You are on the ship Sí Y por lo que veo Compartimos parásitos Otro fugado Gracias a los tíos Necesita más aliados Como pueda reunir Le voy a decir esto Porque quiero que esté conmigo Las historias sí las quiero hacer A ver, la de la Excel Gente igual es tarde ya Es que tío Os juro que pensaba Que iba a estar en la cárcel esa Pero no me dijo por favor Pues no la liberé I'm sure you know the stories Doomed to shed our skin And become illithid They say there's no coming back Advocatus Diaboli Advocatus Diaboli A devil's advocate A champion in the blood war Between diabolical forces And demons Quiero conocer a esa mujer ya De caza por los infiernos Eh, peligroso territorio Retozando con los diablos Por lo que veo Debería buscar mejores compañías ¿Una abogada del diablo? ¿Crees que traerá la guerra De la sangre a Faerun? That ship sailed the sticks already Well I can hope for To limit the damage Her name is Karlak An archdevil soldier I swore my good eye to kill I tracked her through the hells To the mind flayer ship But the damned illithids infected me Before I could end her She's out there now Preying on the innocent I don't kill her She'll leave behind nothing But a trail of corpses ¿Qué es Karlak, gente? O sea, han hecho Han hecho Que Karlak sea enemigo de Will Vale, a ver ¿Cómo le explicamos a Will Con delicadeza de que Mmm Mmm Karlak va a ser nuestra amiguita Y no él Una mano fuerza Te ayudará a devolver a estas diables A los infiernos Le voy a decir eso Pero luego le voy a mentir Vale Esperaré en mi campamento Pues hala Hírala y se va Pero que ha dejado los niños aquí Que los tienes que entrenar Will Will Tu mujer es calva Vale Bueno Hostia, chaval Pues han metido a Han metido a la tía esta Tú a A Karlak como enemiga de Will Bueno, más bien Will como enemigo de Karlak ¿No parece? Luego veremos a ver qué pasa Vale, sigamos No se abre Esto lo puedo coger, ¿no? No estoy robando, ¿no? Ahora pasan cosas, ¿eh? Un segundo, gente ¿Voy a pedirme algo de cena? Vamos Bueno, os cuento Dentro de poco vamos a conocer A alguien muy importante En la historia del juego, ¿vale? Que sobre todo para mi partida Que yo voy a hacer mi partida, gente Y vais a ver otro tipo de partidas Con otros streamers O vais a jugar otro vosotros distinto Pero Espero que no os moleste Lo que voy a hacer ¡Qué tramas! Ya verás ¡Hostia! ¡Hostia! Mira, gente Ya tenemos un oso que culearnos Vale ¡Hostia! Se han ido echando hostias, chaval Se han ido corriendo Bueno, pues esto es lo que está pasando Los Tiefling quieren entrar aquí En la arboleda de los tíos Los tíos han dicho ¡Nop! Hola, buenas tardes Mira, JT7 ¿Cómo? Que no toleran a los drow, dice De no ser por mí Los goblinos habrían pasado por encima Iré a donde me salga De los santos cojones ¿Por qué? ¿Aquí abajo no hay un set en especial? ¿Aquí abajo? ¿Qué hay aquí abajo que sea tan especial? No busco problemas ¿Puedo pasar? ¿Ignorarlos y continuar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya quisiera yo ver eso De no ser por mí Los goblinos Atacarlos No, 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 no No, no, no De no ser por mí Los goblinos habrían pasado por encima Iré a donde me dé la gana ¡Uuuh! Me voy a hacer un puto abrigo con el oso ese Sí, sí, sí Caga, quiere verte Vale Bueno Vamos Mira qué guapo esto Cende ¿Veis? ¿Veis este cacharrito de aquí? El ídolo de Silvanus Esto Pues A este cacharro lo están rezando ¿Vale? Os explico la movida A este cacharro le están rezando a Tolotridas ¿Vale? Mira a Tolotridas rezando ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Os pensáis que los dirías son unos fumaporros que están por ahí por los arbolitos, no sé qué, amantes de las limarias, una polla? Solo quería daros esa lección de vida, ¿vale? Ya lo habéis visto, sigamos con la partida. No quiero para nada secar vuestra opinión, ¿eh? Simplemente quería enseñaros eso. Y encima son furros. ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es la maldición, Kroger! ¡Esa es solo una... ¿Una qué, Rath? ¿Un cifra? ¿Un pozo? ¿Un asunto? Bueno, estáis dando cuenta, ¿no? Van a... Van a... Quieren encerrar a esta niña y quieren echar a todos los extranjeros del arbolega, gente. Son unos hijos de puta. Robo, en un amiento, qué delito que me dio esa niña. De encerrarla, pero si tan solo es una niña. Bueno. Naturaleza, ¿lo diría no más va en la armonía? Encerrar a la niña, estás alterando el equilibrio de la naturaleza. Beh, pochete. Persuasión, suéltala. Me ocuparé de que no se metan líos. Monje, persuasión. Actúa sin pensar, como haría una víbora arrinconada. Libera a la niña o te interrumperán más los tieflings. Detestar pensamientos. Leer la mente de carga, gente. Voy a añadir un modificador. Si leemos la mente, pensamos realmente lo que quieren ellos. Lo que queremos, o sea, lo que están pensando. Esto es importante para darnos pistas de cómo actúan. Bien. Uf. Justo, ¿eh? Halsing es gone. Vaya hija de puta. Halsing, gente, ¿sabéis quién es? ¿Sabéis quién es Halsing? Halsing es el druida folladoso. Bueno, el que se folló al... El de la cinemática. Famosa. El que se convierte en oso y se zumba al Astarion. Ese es Halsing. Lo que pasa es que no lo conocéis todavía. Es un compañero. Más adelante lo vamos a poder llevar. En el acto uno. Pero le tienen secuestrado ahora. Entonces, era el jefe de toda esta gente. Y ya no está. Entonces, la perra esta, con esa cara que tiene de furcia mal follá, quiere quedarse ahora con todo el... Quiere ser ella la líder y cerrar las puertas y que nadie entre y nada. Está ahí, ¿sabéis? Vamos. En plan rollo box, como estáis diciendo. Es una perra. Vale, le voy a decir monje persuasión. Actúa sin pensar como ni una víbora arrinconada. Prepárate para atacar. No la voy a pegar, ¿eh? Todavía no la vamos a matar. Todavía. Porque es importante que tengamos un poquito más de contexto. ¿Vale? Esto es fácil. Esta no la podemos fallar. Gente, no puedo ganar estos combates, aunque penséis que sí. Yo creo que no. Yo creo que me revientan ahora mismo. Qué hija de puta esta no veas, ¿eh? Vale. Para empezar, recordad que estamos aquí porque lo que queremos es hablar con la curadera. Curadera. Curandera, ¿vale? Así que vamos a hablar con ella. Voy a hablar con corazón sombrío y ir a algo. Júlio, ¿vende ese olaje. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dóle mucho? Se está abriendo Hacedme caso, se está abriendo Puedes equiparte la ropa interior y dejarle solo la armadura Pimpollo, vete a hacer una paja a Xvideos o al canal de Amoran Déjanos a los que queremos jugar al videojuego De verdad, que estáis todo el puto día con las tetas, las tetas, las tetas He visto una en vuestra puta vida ¿Estás segura de que no tiene nada que ver con los renacuajos? ¿De qué opinas todo lo que nos ha pasado hasta ahora? Debemos prepararnos para el momento, te veré cuando acampemos Estamos haciendo amiguitos Si crees que es lo mejor Quédate conmigo Uy, 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 que la he echado sin querer Que le he dicho que debemos separarnos sin querer ¿Qué piensas en nuestros queridos? Seguro que piensas en nuestros queridos polizones ¿Qué piensas si logramos eliminar a los renacuajos? ¿Qué tal me devuelvo con respecto a tus expectativas? Eh, dice que se encuentra con pocos espíritus afines Vale ¿Qué piensas hacer cuando eliminamos a los renacuajos? ¿A dónde irías? No hay razón para que no sigamos ayudándonos Si nos llevamos bien Vale Ya sabemos algo más de ella Tiene que ir a Baldur's Gate Gente Allí hay alguien que le espera Y tiene que contactar con ella Familia, amistad Alguien a quien amas Mira cómo le tira, eh, de la lengua ¿Vas a ver si tiene novio? Uh Vale Cambiar de tema Marcharte Vamos a dejarla ya Ya hemos hablado con ella Hemos sacado ciertas cosas de ella Vale, gente ¿Por qué estamos aquí? Porque vamos a buscar una curadera Vale, curadera Y dale con la curadera ¿Por qué digo curadera, tío? Eh, Gail quiere algo A ver Pone a la niña en la picota Esa madera es un monstruo Me alegro que hayamos intervenido El perdón no significa nada Si nos aprende de sus errores Parece que tienes algo que confesar Ok Que te he pillado Que la has liado Y te sientes Sientes empatía por la niña Que te he pillado, crack Vale La curandera era esta, creo, gente Nettie, ¿no? Nos dijo el tío Vamos para allá Nettie Es esta, gente Que la veterinaria o la curandera, gente Esperad pacientemente Disculpa, soy más importante Que el puto pájaro de mierda ese No hay nadie más importante No hay nadie más importante Que el paciente en frente de ti Es medicamentos Ahí Joder, todo el mundo que me ve Dice Estoy buscando a Nettie Necesito que me cure en cuanto antes Venga ¿Qué le pasa a mis orejas? A ver No hay forma de decir esto Tengo un renacuajo en la cabeza ¿Los conoces? ¿Los conoces? ¿Me puedes ayudar? Ah, ojeras Ha dicho Había habido orejas Vale Las ojeras son de Juan Alvaldur Gente Ya sabe que tengo un millfly en la cabeza ¿Vais a ver ahora? ¿Cómo? ¿Hay un drow? En una camilla muerto Drow ¿Él y yo tenemos el mismo tipo de parásito? Parece así Dive el maestro Halston un buen start Es por eso que se unió a los aventadores en su expedición Para descubrir lo que estaba pasando No, podéis iros si queréis Gente O sea Hija de puta Gracias Gracias por todas las ayudas Será bienvenida ¿Qué es esa planta? Date prisa y curame con tu antes Que no tengo tiempo para tonterías A ver ¿Qué es esa planta? ¿Se olvidará de algo? Voy a preguntar Se nota que está incómoda Se nota que está incómoda Duda Algo no encaja Se nota que está incómoda Pero primero que está incómoda Dime sobre tus síntomas ¿Has notado algo extraño? Joder, que tengo un puto bicho metido en la puta cabeza ¿Cómo que posible? ¿Cómo que posible? ¿Hay algo que no me estés contando? Puedo entrar en la mente de cualquier otro infectado Caído una dada desde el cielo Pero algo me recogió y me salvó la vida Un devorador intelecto me habló Como si fuera uno de los suyos ¿Qué puedo decirle, gente? O sea, es que todo es rarísimo ¿Cómo que posible? Te digo todo lo que necesitas saber Creíme en eso Quiero ayudarte Pero no puedo Si no trabajas conmigo Así que ¿Has algo inusual sucedido con ti? Puedo entrar en la mente de cualquier otro infectado En una novela absolutamente Me secuestaron y me infectaron Ojo Esta tía Si eliges otro tipo de conversación Te intenta matar, gente Te intenta asesinar Pero no sé por qué le cayó bien Esto es un vial de veneno De guiberno Júrame que lo usarás Si notas cualquier otro síntoma Estaría guay, gente Que yo ahora le pudiese meter El puto veneno ese por el culo No pienso tomarme el veneno De una mujer en quien no confío A ver Voy a coger el veneno, gente ¿Sabéis por qué? Porque seguramente Se puede usar en algún otro sitio Seguro Conociendo este juego Buah Tessy, pesad Te lo juro Mira, corazón sufrido está de acuerdo ¿Sabes? ¿Sabes? Yo he pasado mi vida Treating folk Y nunca he visto una infección de Mindflayer De una infección Y de repente Hay dosis de ustedes O quizás más El maestro Halston y yo Estabamos detenidos Estudiendo 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 Hay gente Nos han infectado a todos Con el cacharrito este De los Mindflayers Pero sin embargo La gente no se está transformando ¿Qué está pasando? Eso es lo que no sabemos todavía Porque se supone Que cuando tú tienes Un Mindflayer de estos Te transformas en cuánto? En dos días quizás Dijo Gale O no sé si lo dijo La otra La Ecel Y de repente La gente está como No sé Como salvándose ¿Cómo que debería estar Transformándose? A siete días Siete días chaval Algo raro más Muchas gracias a tú Muchas gracias a todos Chicos Que estoy aquí jugando Y no me entero Ni cuando os suscribís Entonces ¿Crees que eso Es cuestión de tiempo? Vale Halsey no ha vuelto Gente ¿Y qué quieres que haga? Imagino que Vale Encontrar a Halsey Gente Te le den Eres un drone No, no, no Gente Las cosas no funcionan así Ellos me cuentan su plan Yo me callo Y les digo que sí Y luego ya veremos Lo que he decidido Que recuerde mi juramento Dices ¿Qué juramento? Se me acaba de olvidar Mira ese drone Disseccionado Qué rico No No lo vuelvas a hacer Vale Toma, no he robado el libro Vale Gente Lo que sabemos hasta ahora es Hay un campamento De gente Como nosotros ¿Vale? Infectados Que no se están convirtiendo Halsey El druida El druida Que era jefe De esta arboleda Gente Fue A intentar averiguar algo Y no ha vuelto Lo han secuestrado O lo que sea Y nos pide La tía esta Que vayamos a investigarlo Que a mí no me van a matar Porque tengo un bicho dentro Con lo cual Nos detectaremos telepáticamente Y no me harán nada Hay que ir a ese sitio ¿Sabéis quién está en ese sitio? ¿Sabéis quién está? Gente Está minzada Así que yes Vamos tirando para allá Vamos para allá Que van a pasar cosas Y luego Ya podré actuar yo aquí Y hacer cositas aquí Vale Una de las cosas Que debería hacer Es vender Gente No me acuerdo Donde hayan vendedores En esa zona A ver ¿Qué hace esto? ¿Qué le estamos diciendo A ese pájaro? Me parece que estás ayudando Con el ritual Le estás ayudando Para probar el ritual No había una tienda Por aquí gente Espérate No había vendedores En este sitio El jabalí está Me está haciendo ojitos Eh gente ¿Sabéis quién es este? ¿Sabéis quién es este? No hay vendedores Este sale en Valdurs 1 Este sale en Valdurs 1 Este es un bardo Gente Polo se llama Vale Dispara Venga va Los goblins De la variedad de la variedad De la variedad de la variedad Liderados por un acero Y flanqueados por los Boyohas Eran goblins Y eran como todos Viles y mezquinos Darle una descripción exacta Goblins ¿Qué va? Era un ejército De devas Cambiaformas Vamos a darle una descripción exacta Que es lo que quiere Un dragón No había ningún dragón No había ningún dragón Dicen Los testigos no se fijaron En el obvio dragón Cabia Pero entonces Te doy info Hijo de puta Última pregunta Que no te importe Los atacantes lanzaron Con la puerta El grito de Por la absoluta Me parece que no Ojo Los goblins han dado De lado a su dios Por alguien que llaman La absoluta Ten cuidado Los goblins se caracterizan Por mostrar clemencia Me da igual Espera Que viene el dragón ¿Qué te trae por un lugar Tan apartado? Bueno Voy a decir que te ha cuidado Vale Bueno A ver Gente Necesito Espera 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 ¿Dónde está El que me vende cosas Tío? Aquí veo una bolsa Ah, bolo No, no es una bolsa Es que es un bardo Necesito gente Subir de nivel Eh, mira La niña que hemos salvado Aquí están los padres He salvado a vuestra hija No diré nada mejor No diré nada mejor Que un simple Agradecimiento Recompensa Arabella está a salvo Y sus padres No se han dado las gracias Por intervenir Recibes El colgante de comida Luces danzantes Vale Esto se lo podemos poner Por ejemplo Gente a Son luces danzantes Que lo que hacen Es darte Ver en la oscuridad Se lo pongo A Gale Gente Y así Pues bueno Tiene un hechizo Por si necesita ver en la oscuridad Vale Que es el humano Eh, bien Matis Dicen que vivís bajo tierra Y secuestráis niños Eh, correcto Adorador de los Que tontería Matamos a muchos más niños De los que esclavizamos Oh Ok Um Hey Would you like to see something fun? Go on Take this ring It's lucky El truco, eh ¿Habéis visto? Casi, eh Has hecho muy bien el truco ¿Para qué quiero coger el anillo? Call it Heads or tails Mmm Mete Espera, espera, espera Gente He cogido el anillo Espera, espera Elige cara o cruz Meterte el anillo en el bolsillo Hey, hold on You gotta pay for that ¿Cómo que pagar? Me lo has dado Estoy pagando con experiencia Ahora el anillo es mío Aprende, chaval Que la vida te va a Pabilar, hombre Pabila Pabila, niño Me va a dar la vida por todos lados Como nos pabile Al menos que haces un vistazo a los otros anillos ¿No? Que tengo que ganarme el pan Venga, va ¿Qué ha hecho con las manos? Lo he visto, eh A ver, ¿cuánto dinero tiene, gente? Tiene 112 dinero Tiene anillos, eh Anillos los deseos Liginesis Hormigas No, pero no queremos nada de esto Lo que queremos quizás Ah, mira, tiene tintes, gente Para tintar la ropa Vale, lo que vamos a hacer es vender Eh... ¿Cuánto carisma tengo? ¿Quién es el que más carisma tiene, gente? De mis personajes Tengo que verlo, tío No lo sé Vale, da igual Voy a vender todo lo que tengo aquí Y luego ya Pongo que, a ver Que tengo una cantidad de mierda Mira, ya está, gente Negociar No, 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 no ¿Qué estoy haciendo? Espera un momento Vamos a ver Un momento, gente Ah, que ha rechazado mi oferta El puto subnormal Pero quita el puto bicho este de aquí Coño Vamos a ver Hijo de puta ¿Me querías robar? Mientras el otro me entretenía No te preocupes No me enfadaré Tampoco es que hayas conseguido robarme nada Fuera de mi vista Perspicacia Observarla en silencio Quizás sean lágrimas de cocodrilo Atletismo Ignora su tetrillo Y agárralo Leer la mente Atletismo Leer la mente ¿Para qué, gente? Le pego de hostias y ya está Te hay que leer Me iban a robar Son unos blandos Algo me dice que llevar una vida de ladrones no es lo tuyo Arremeter contra ella, arrepentida o no Ha intentado robarte A la puta verga el niño Da una hostia Eh, hijo de puta ¿Dónde vas? Una polla Hijo de puta Ven aquí, perro No puedo entrar Soy muy grande ¿Y este hijo de puta? Ven aquí tú Un momento, gente Perdón Se me ha acapado el palo Perdón Se me ha acapado Perdón Se me ha acapado el palo Le he dado toda la boca al niño ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está? Se ha ido Gente ¿Dónde se ha ido? Ah, míralo Está aquí de nuevo Perdón Perdón, perdón No, ya fuera, coño Así sin querer Eh No, perdón Se me ha equivocado otra vez Sé que he cambiado de personaje sin querer No se muere el niño Es invencible Vale, creo que si lo hago otra vez más ya Me pega todo el pueblo Así que voy a estarme quieto Tú con pinche Es una ladrona Y me lo hice en la cara Quiero que ella se disculpe Al menos podría fingir que lo siente Los ladrones son esclavos mediocres Al menos Hasta que los sometes Vaya putas chulas Un segundo Un segundo, gente Me están llamando al teléfono Que imagino que será Donde pedió Tío, lo de negociar no lo he entendido Y no puedo hablar con él ya Porque casi le parto la cara Y no me quiere vender nada Eh, no sé si había otro vendedor por aquí No me acuerdo Vale, tenemos que subir de nivel Tenemos que descansar Y tenemos que ir sobre todo A ver a Minzara Hay más cosas por aquí Por esta zona, eh Pero yo creo que me voy a ir yendo A lo de Minzara, ¿no? ¿Qué hemos descubierto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no lo he visto Es que yo recuerdo que aquí había vendedores Pero no me acuerdo Eh, este Este Que pesada la gente, eh Si eres droga Todo el mundo te dice Oh, ya sé que soy un puto droga Me he mirado al espejo, cabrón Que es como que es muy llamativo Ver a un droga Fuera del Underdark, ¿no? Eh, muchas gracias, Leonhard Muchas gracias, tío Por los cinco subs Mucho, mucho, muchas gracias Se viene ¿De verdad vais a cerrar la arboleda A Cal y Canto? ¿Y la gente que hay dentro? Acabo de decir que la región está plagada de monstruos No se vivirán sin ayuda ¿Qué vendes? Just some bits and bobs I no longer need A ver, de todas maneras Son mercaderes de mierda No tienen mucho dinero Este tiene cuatrocientos Gente Y mira, vende bastantes cosillas interesantes Vale, la movida es la siguiente Si yo quiero comprar algo Lo pongo aquí ¿Vale? Y el tío Me pide seiscientos Entonces yo tengo que darle El oro que yo tengo, ¿verdad? La movida es Que yo quiero venderle A él Ahora, coño El niño no me... Claro, es que el niño no me dejaba venderle Yo creo que era porque era niño Y ya está, gente Supongo ¿Sabes? Y el niño no quería venderme una puta mierda Entonces yo le voy a vender esto Esto Yo quiero vender toda la puta basura esta Que no la vale para nada El martillo no Porque el martillo creo que valía para algo El tintero El cráneo El cáliz de cristal Toda esta puta basura hay que venderla, gente Hasta que lleguemos a los cuatrocientos treinta y seis de oro Que tiene él Espada larga La espada larga me la voy a quedar Arco Daga Espada sencilla Antorcha El palo ese La lanza La otra lanza ¿Cuánto dinero llevamos? Setenta y siete Triqui tri Triqui tri El tema es venderlo con el que más carisma tenga, gente Siempre Pero bueno, no Ahora mismo me da un poco igual, la verdad Lo que quiero es deshacerme ya de cosas Que tengo muchas Arco de goblin Otra daga Cimitarra Y armaduras No puedo darle doble clic Así Así que puedo, sí Mejor Escudo 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 Colgante 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 Guantes de cuero El laúd El cuaderno El tintero El tintero Eh Es que toda esta basura lo ha cogido para eso La El mapa este No, el mapa no Porque creo que el mapa me dice dónde está una cosa La bandeja Las tres bandejas que he cogido Y la perla esta que vale diecisiete El rubí también es simplemente dinero Todo lo que sean joyas, gente Piedras preciositas y tal es para ganar dinero Ya está, ¿no? Yo creo que con esto es suficiente Y Ahora le decimos negociar Y él me va a dar trescientos setenta y seis Por todo esto, gente Espérate Esto también La espada larga la quiero pagar con yo, gente Eh, luego veré Ahí ¿Vale? O le puedo pedir cosas a cambio, gente Puedo decirle Dame Estos guantes que tienes aquí Atrapar flechas Cazar proyectiles al vuelo Puedes interceptar proyectiles de ataques con armas a distancia Y reducir su daño Un Uno Hostia, pero Escúchame ¿Qué es esto? Unos guantes para coger las flechas que me tiran Con un monje goz, ¿no? ¿Vale? En cuatrocientas ochenta Sí Lo pillo, ¿eh? Ahora le voy a negociar de nuevo Y veis Le tendría que dar yo dinero a él ¿No? O por todo esto me lo cambia Espérate No, hombre No te voy a dar más dinero Así Te doy todo esto por esos guantes El monje aprende esa habilidad Ah Pues entonces no quiero nada Dame dinero Vale, aquí yo de monje no tengo ni idea Tengo dos arcos cortos, tío Yo creo que en uno Hostia, no Dos, no Que se ocupa dos manos Vale, ya está Gente Esto Yo le voy a vender todo A las setecientos Y mira que limpieza he hecho Gente Mira que limpieza Mira, mira, mira Cómo está mi inventario Oh, qué gusto Claro, ahora tengo todos los demás Pero bueno Da igual Luego No tiene dinero ya Ese vendedor ya no tiene dinero ¿Cuándo volverá a tener dinero? Cuando yo suba de nivel Creo O sea, podría subir ahora Y tener dinero otra vez O cuando haga un descanso largo Gente Vale, vamos a subir de nivel Que ya toca Venga Voy a por un tenedor Para comerme esto ¿Vale? Una pregunta A los que jugáis mucho A Dungeons & Dragons ¿Cuándo puedo hacerme El monje Shadu? Gente ¿Cuándo dejo de ser monje Y empiezo a ser monje Shadu? Al nivel cinco Vale Al tres Pues el tres es ahora ¿Le dejará elegir ahora clase? Vamos a verlo Porque quiero ser Shadu ya, tío Rollito de primavera Cabrón Mmm Es rico Me encantan los rollitos de primavera, tío Vamos allá De 17 de vida, 24 Un punto de aquí adicional Desviar proyectiles Menos mal que lo habéis dicho, tú Usas tu reacción Para reducir el daño De un ataque con arma a distancia ¡Qué roto, tú! Almonía de fuego y agua Cuando no estás combatiendo Recuperas la mitad de tus puntos de aquí Redondándolos hacia abajo ¿Qué significa eso, gente? Que si yo, por ejemplo En un combate Gasto todos mis puntos de aquí Y después Termina el combate En vez de descansar Uso esto Me va a dar La mitad de los puntos de aquí Que tenía Para no tener que hacer un descanso Interesante Vale Creo que tengo cuatro Ahora mismo Con la subida Al nivel cuatro ¡Eh! Gente, mirad Multiclase Puedo añadir Un pícaro Un hechicero Pero no voy a añadir nada Vale Vamos allá Tres conjuros Gente Pero ¿por qué me pone Discipulables elementos? Yo quiero ser Shadow, ¿eh? Algo está pasando En sus clases ¡Ah, coño! El juego Que hijo de puta El juego Gente No me ha dicho Ah, sí Tendría que darle ahora, ¿no? Pues tienes tres conjuros Ah, claro Pero tienes que darle aquí, ¿eh? Si no, no se ve, ¿eh, gente? Vale Chicos Let's go Sus clases Camino de los cuatro elementos Claro Claro, si tú coges También los cuatro elementos Concentras tú aquí Para doblegar los elementos A tu voluntad Y emplearlos como una extensión De tu propio cuerpo Estoy seguro que esta clase Es la polla Estoy seguro, gente Mirad qué guapo Hoja de escarcha Frío de montaña Colmillos de la serpiente Hignea Está guapísimo Cien por cien El puño del aire Incrementable El ráfaga De los espíritus Es que está guapísimo, ¿eh? Gente Mola que lo flipas, ¿eh? Pero Voy a coger el otro Camino de la mano abierta Este es el camino De tu madre y tu padre ¿Vale? Cuando te pillaban fumando O haciendo algo Te especializas en el combate Sin armas Y empleas tu mano Y el control del ki Para sanar O infligir graves daños Ráfaga de golpes Derribar Golpes tambaleantes Golpes empujar Guapísimo Y Se viene Camino de la sombra Valoras las artes Del sigilo Y el subterfugio Doblegas las sombras Para tu voluntad Para golpear Sin previo aviso Ocultación Artes de sombras Pasar sin rastro Artes sombrías Oscuridad Creas una zona De nube de oscuridad Cuya zona Es muy oscura Y ciega a las criaturas En su interior Las criaturas No pueden llevar a cabo Ataques a distancia Ni desde la nube Está guapísimo, gente Te metes Te metes a melee contra un tío Tiras la nube Él no ve Y los que están fuera No te ven a ti dentro Es Buah Visión en la oscuridad Otorgas a este criaturo La capacidad de ver la oscuridad O sea Y yo vería en la oscuridad ¿No? Arte sombría Silencio Creas una esfera insonorizada Todo lo que haya en su interior Queda silenciado Se vuelve inmune Al daño de trueno Básicamente Voy a ser el puto C ¿No, gente? Como si fuese C Tenerlo Creando sombras Y toda la pesca Va a estar guay, ¿eh? Más bien morde Bueno Trucos Quedas una imagen ilusoria Que distrae a las criaturas cercanas Y las lleva a investigar Oh, esto mola ¿Puedo cambiar de truco? ¿Puedo cambiar de acciones? No, ¿no? Gente, tengo que coger estas Vale A ver Chicos Último Última decisión que vais a tomar Monje camino de las sombras O monje de los cuatro elementos Va Hace una encuesta Aroichi ¿Por qué el monje de los cuatro elementos? Porque yo creo que este tío está roto Y aparte Necesito un mago Porque voy a ir sin mago Pero voy a dejar que elijáis Los dos me gustan Con una encuesta Aroichi Por favor Los cuatro elementos, gente Es el puto Ayrwender No, el 50-50 no No está Aroichi Espera Pongo yo Ya lo he puesto Venga, a ver Es que quiero ver Qué opináis vosotros A mí el de las sombras me mola Porque es así Rollo draw Oscuro No sé qué Pero el de los elementos Como que tiene muy buena pinta, tío No sé Y como no voy a llevar mago Igual me viene bien Ni caso El de las sombras Es el mejor Está la cosa muy ajustada 55 sombras 45-4 elementos Hostia Votad todos, gente Que luego no votáis Perros Votad que necesito Necesito ver la opinión Me llaman los dos No os voy a mentir Yo creo que con el de las sombras Nos vamos a marcar Plays muy guapos Eso sí que Y el otro pues es más Porque es muy bueno Qué rico, tío El arrocito Ternera con champignones Vamos Al draw le pega más caza de sombras Sí Sí, sí Por eso digo que A ver, yo es el que me iba a hacer En principio Pero me estoy otando Por si os gusta mucho el otro Háganos sombras, gente Venga Ahora sí que sí Somos un monje De las sombras Señores Esto es como un ninja Básicamente ¿Vale? Vamos allá Shadugher ¡Hija! Bien Shadugher Ha recibido dos rajos de clase Más conjuros Dominio del engaño Shadugher ¿Qué es exactamente? Gente clérigo Pero tiene ya sus clases O se coge más adelante Le digo nivel uno Pero más adelante Voy a poder cogerlo en sus clases Que todavía no sé cuál coger Lo digo porque mirad Tiene cosas como Lo de ¿Dónde estaba, gente? Tiene cosas como Hacer sombras No sé qué No sé cuánto Y parece como que Es la del engaño ¿Sabes? Vale A ver Conjuros preparados Legaria de curación Curar heridas Escudo de fe Palabra de curación Saeta guía Esta la voy a quitar, gente ¿Qué podríamos Ponernos? La bendición es buena Bendice A un máximo de 3 criaturas Recibe un falsificador De más 1 a 4 Tirás ataque y salvación A mí me parece bastante bueno Y le quito el otro Que no me gusta Vale Pues así Se va a quedar Los demás Son hechizos que me molan La bendición es Es que yo creo que es muy buena Por eso lo digo Pongo algo ofensivo En plan Tened en cuenta Que vamos a una dificultad Muy difícil Podríamos poner Perdición Para hacer exactamente Lo contrario, gente Quitarle tiradas de ataque Y salvación al enemigo Y quitarle a lo mejor El escudo de fe Pero no sé si el escudo de fe Es muy bueno Porque lo que hace Es que sube la clase de armadura En 2 En 2 parece poco La orden Orden imperiosa Ordenas a la criatura Que huya Uf Hostia La orden imperiosa Mola, eh Vale Voy así Bendición Saeta guía Palabra de curación Curar heridas A lo mejor Hay mucha geal aquí, eh Pero prefiero Llevar mucha geal, eh 2 de feal Es mucho, sí ¿Consideráis que Tengo que llevar El escudo de fe Para poner armadura A los colegas A mí me gusta más bendición Con armadura no le das No tendrás que curar Pero tengo que quitar uno Gente El problema es que tengo que quitar uno O quito la orden imperiosa Y no me la pongo O quito la bendición La saeta aquí ya no Porque necesitamos algo Con lo que pegar El problema es que no tengo Para todos los sitios La orden dura un turno Espera, me quito la orden Gente Y me pongo El escudo De fe Vale Y vamos un poquito más A supor En vez de hacer mierdas Vale Astarion Lo que no es que esté aquí Tan de chill ahora Pero es que estoy cenando Gente Y así Hablo con vosotros Preparamos la clase Y mientras tanto Ceno, vale Y ahora seguimos A full de mango Hostia, gente El Astarion es Trickster Ah, puedo elegir Eh Vale Señores Tenemos que elegir A ver Sinceramente Astarion No le voy a jugar A lo mejor Le uso En algunos momentos Porque lo necesito Vale Entonces Yo creo que la mejor opción Es hacerlo ladrón Gente Por si en alguna cosa Necesito un ladrón ¿Me entendéis lo que os quiero decir? No le vamos a usar Porque mi equipo va a ser otro Entonces yo creo que Ladrón y pa'lante Y si en algún momento Necesito Las cualidades de un ladrón Lo cojo del campamento Y lo meto en el grupo Así que ladrón Vale Creo que es lo mejor Que podemos hacer Para el equipo Es que no quiero No quiero jugar un rogue, gente Porque Ya veréis el equipo Que me voy a montar Ya lo veréis Si lo tengo ya decidido Y Astarion no entra Entonces si en algún momento Hay una misión Que yo que sé Tienes que robar lo que sea Tienes que entrar por lo que sea No se abre algo No sé qué Le llamo un momento Le metemos en el grupo Y que robe lo que tenga que robar Los ladrones son su habilidad De sigilo y hurto Para obtener todo lo que desean Ya sea una ventana De un tercer piso O de la profundidad De unas ruinas abandonadas Manos rápidas Consigue una acción adicional más Y balconero Ha dominado el arte de caer Y obtiene resistencia de daño Por caída Y esto que viene a España No hace balcón Ineste No es Geralt El mago El mago me da un poco igual ¿Qué me aconsejáis? El mago me da un poco Bueno, todavía no tiene sus clases Por lo que veo El mago la verdad Es que me da un poquillo igual Porque el mago Lo voy a quitar en cuanto pueda Sé que los magos Son muy poderosos Pero no No me interesa llevar un mago Sé que son muy buenos Gente, lo sé Vale, dos conjuros ¿Cuáles pillos? Sombras no Porque ya tengo yo Nube de dagas La nube de dagas No puede ser como Muy combo Con mi nube de oscuridad Gente Conjura Nube de dagas giratorias Que atacan a quien era ya adentro El orbe ¿Cuál es el orbe? No conozco los estizos de mago Esfera de llamas Invisibilidad Pero yo tengo que esconderme Y llevo dos pícaros ahora, gente Aquí quiero la invisibilidad Bueno, la invisibilidad es mejor Que el esconderse, ¿no? Puedes pasar por delante De un tío invisible, ¿no? Pues es buena esa Los rayos de fuego El rayo abrasador Uf, este me mola Voy a pillar ese Orbe cromático Lanzas una esfera Que inflige 3-24 de daño trueno Que puede crear una superficie Y impactar Si lo prefieres Puedes elegir un tipo de daño diferente Hostia De pillar el orbe Gente, el orbe y esto Pa'lante, full daño Me suda Tened de cuenta que el mago Tampoco lo voy a jugar Mi equipo lo vais a ver Esta noche creo que Podríamos montarlo ya Pero necesito a Minzara Gente A montarlo Bueno, y a Karlach Vale Deberíamos descansar ¿Verdad? ¿Es eso? ¿No tienes que seguir? No, no importa Moving ahead Probadle al mercader Con Astarion Gente Es que de verdad Que sois unos tramas De cuidado, ¿eh? Un rato buscando Como liarla Y yo que os hago caso A la bro Hasta luego 665 orillos Claro Es que solo se Buenas Sarion Crack Titán Mazodunte Vámonos rápido Antes de ser de cuenta Vaya robada Le he metido El bardo Tiene un anillo Para tu waifu Que waifu Espérate, espérate Que waifu Tiene para allá corriendo Gente, no había una tecla Para... Aquí Podemos jugar dos Revenant ¿A que sí? Que bien, tío Me alegra mucho Que os haya gustado tanto Yo pensaba que iba a estar Yo solo y cuatro gatos Viéndolo Pero se ve que no La gente La ha volado Ay, Dios Pues no habéis visto nada Todavía Vení cuando empiecen Los problemas De verdad Todas las putas movidas A ver, Bolo Perdón Me Tengo que preparar Para viajar Buenas noches, amigo A los goblins De cerca De supuesto I've been tracing Their doings With great care Whoever this Absolute Their worshiping Might be I'll be the first To write about it Vale Si hay quien sea La absoluta A la que adoran Seré el primero En escribir sobre ella Gente, pero no me vende nada O sea, me sale como un mercader Pero no lo tiene ¿Qué le tengo que robar? Es que me sale con una bolsita Mercader Pero no me vende nada Te voy a robar Pero hay un oso delante No sé si podré Un segundo Tienes algo que oculta Me ha visto Gente, me ha pillado Gente, al oso que le podré robar A ver Vale F5 ¿Qué tal oso delante, gente? Espera Te me ocurre una cosa Vale Hostia, ¿por qué no lo hace? Ah, claro Porque no habla conmigo Vale ¿Se os ocurre Cómo podría hablar con el oso? ¿Con una ilusión? No Con hablar con animales Pero creo que no tengo No tengo ningún personaje Para hablar con animales Creo A ver ¿Gate? No Mételo un dedo por el culo No puedo, gente No puedo robarle A ver A ver Perdón Me tengo que preparar Para viajar Buenas noches, amigo Ah, que tiene que comerciar Mía Mía Qué pedazo de anillos Chaval Me cago en Dios Hostia puta ¿Cuánto vale? ¿Ciento? ¿Ciento doce solo? Se lo compro Es baratísimo, tío El anillo Es increíble Es buenísimo, gente Para... Para... Esta pava Yo esperaba que podías entender Aquí Hay mucho que hacer por aquí Por ejemplo ¿Cuál es mi... Mi espalda? Yo recuerdo que había Como un sitio escondido por ahí Debojar Con un montón de movidas Lo que pasa es que Casi que prefiero ir a la historia ahora O a engancharos más a la historia Es que empiezan cosas muy guapas ahora ¿Eh? Es maravilloso Arpías cantando ¿O qué? ¿Puedo llegar? ¿Cómo llego ahí? Mirad esto Muerte Hay... Hay alguna manera de llegar aquí ¿Eh? Creo Gente Mirad Hay un libro Una nota Hay un secreto ahí ¿Eh? Es una sirena No sé si es una sirena O una arpía Y casi seguro se puede llegar Eh, mira 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 al niño primero Se viene Shhh Escucha Una melodía dulce Que te abriga Esa vibra con magia Un herpiz Un herpiz Cierro los ojos Y la escucho A ver qué pasa Rollback Muchas gracias Loquete Muchas gracias Tío Por los cinco sus Dale a la música Nah, me voy a resistir A ver si va a pasar algo Me marcho Dejad el niño que se muera No, no Es solo un poco de agua Jajaja Solo quiero escuchar Solo un poco más Te viene Hostias Qué guapo diseño ¿No? Sí Todo va a estar bien Una vez que llegue Ahí Vaya Hostia Gente Eh, son nivel 3 Y tienen mucha vida Y me Uff No me jodas ¿Mis personajes, gente? Eh, vale Corazón sombrío Está jodida, eh Mira, atraída Tú Que es lesbiana Y yo sin vida, tú Me da buena pote Vale Eh, bueno Vamos allá Se vienen cositas De ninja He secado al niño Me sudo la polla Vale ¿Me quedo aquí? Me quedo dentro de la nube Ahora, ¿no? Vale Vamos allá Ven aquí, Staryon Escóndete Vale A Staryon le vamos a dejar aquí atrás Escondido, gente Que ahora empieza con un ataque Chungo de eso A ver qué hace Vale Van a ir a por Claramente a por ellos Pero vamos a ver No he puesto los hechizos nuevos Tío Niño Bueno, nos vale Nos vale Nos sirve Que se lo coman Hostia, tío Pero Escúchame Las arpías están rotas ¿Sabéis lo que he hecho mal? Creo Tirar la sombra tan rápido Porque al tirar la sombra tan rápido Gente No vienen a por mí Voy con todo No tengo aquí No tengo nada No tengo nada, gente Hostia No me jodas Que esté tonto Ah, estoy fe Pero ¿de dónde sacan esas hostias? Hola Cargar No entiendo Igual esto es una zona muy alta ¿No? Me cago en tu puta madre Tú Interrumpa la que canta Pero no va a hacer que peguen menos, gente Va a hacer que yo No tenga turnos En los que mis personajes Se queden atontados ¿No? No creo que pueda vencerles Muchas gracias Rollback, tío Muchas gracias, hombre Descansa Silénciala Espérate Gente, que quiero cenar, coño No me dejáis Además Estoy mal de vida Puedo hacer un intento Pero full vida ¿Lo hago? No es fine Vamos a hacerlo Vamos a ver ¿Tengo alguna habilidad que poner con este? Sí Vamos a poner Esto Demasiados ataques me estoy poniendo ¿Verdad, gente? ¿La armadura de mago me renta? Mientras el mago esté fuera Yo creo que no Pero Vale, el orbe cromático este lo quiero usar también Esto mete Esto mete más Renta más este ¿Vale? El de dormir O la tronadora Lo voy a quitar Y voy a ponerme el pez Y... La armadura de mago renta ¿Será suficiente poder? No creo O sea, tiene pinta de que las arpías esas pegan mucho, gente Más de lo que pego yo Bastante Pero puedo intentarlo Puedo hacer un try Pero yo creo que me van a reventar La grasa Contra las arpías Bueno, por el fuego, ¿no? Para tener un combo Vale Y ahora Este tiene lo suyo Esta gente Le hemos cambiado las cosas a ella Si, esta es lo que le pusimos Vale Vamos Quieren hablar conmigo, gente ¿Por qué voy así, ven, tío? ¿Por qué voy así, ven, tío? Lo he estado pensando Reflectando en lo que mañana Puede traer Cuando nos encontramos el druid ¿Vale? 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 Parece que nos gustaban los osos Cierto, soy bastante impresionante Tengo muchos talentos Si quieres explorarlos Un buen pensamiento, Buzz El momento correcto Lo siento Tengo que cerrar mi cabeza Te veré luego, seguro Yo le voy a dar todo Un bujero es un bujero 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 Venga ahora Listo A tope, vámonos No he experimentado signos de transformación Ni náuseas ni dolor Ni siquiera fogonazo de calor De alguna manera O somos especiales O al menos Nuestros recuajos lo son O sea, tú je no quiere hablar conmigo, gente Rarete Rarete, ¿no? Rarete, Sadduher ¿Dónde está? Eh, mustio Colegi, mira Acá necro Vale, creo que a partir de ahora Gente Bueno, no sé si será ahora Eh, puede que cambie de clase a los personajes ya Aunque yo no lo voy a hacer, ¿eh? No quiero ser grosero Pero, ¿qué eres exactamente? Se supone que los esqueletos no hablan Si no piensas responderme Vete a mi campamento No, no Correct ¿Vas a playarte un poco más? No Eh, bueno ¿Qué servicio puede ofrecerme un esqueleto? Reparo los hilos entre la vida y la muerte Oh, él podrá revivir a nuestros compañeros Si alguno muere definitivamente Vale Bien Es una magia increíblemente poderosa ¿Cómo puedes emplearla con tanta facilidad? Dilo, dilo con dos cojones Dilo Porque el programador del juego Me ha puesto aquí a mí así Ya está, coño ¿Qué más quieres saber? Ya está Porque total Lo que nos está diciendo es exactamente lo mismo ¿Puedes ayudarme a cambiar de clase? Gente, 100 oros, imagino ¿No? Será esto, lo de los 100 Qué útil En este momento no tengo muertos en mi grupo Han mencionado un coste ¿Cuál es? Te lo pone aquí, gilipollas 100 oros Eh, un momento Lo ha subido a 200 ¿Qué está pasando? Ah, vale Creo que ya sé lo que es 200, revivir un compañero 100, cambiarme de clase Esto es una atrocidad Hijo de la gran puta Así es la vida Así es la vida Lentejas, crack Que te den por culo Si quieres pagas y si no Eh, vale Pues ya Bueno, pues ya lo tenemos ahí Ya sabemos por lo que vale el tío este Por cierto ¿Me puedo cambiar de ropa? Por favor O sea Gracias Es que no veas tú Iba como un mendigo Eh, vale, gente Intentamos las arpías Let's go ¿Dónde está Shaduher, tío? Shaduher Ahí está Vale, mira Este es el cofre para guardar cosas Si necesité guardar cosas Este es el cofre Cofre Gente, los drops ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Se viene, cabrón Ahora sí Vale Voy a hablar con Shaduher Voy a ir así Porque hace fresquito Hace calor, gente No quiero intimidarla Con mis músculos Simplemente que hace calor Hola Shaduher He venido a verte Y ahora haces así Como Terry Crews Con las tetas ¿Te imaginas? Molaría Dime, ¿qué te esperas Cuando... ¿Qué espero cuando eso acabe? ¿Cómo te encuentras? Huir Podría dejarte ahí atada Mientras busco una cura Nada de dudas Te mataría al instante Le ha gustado Hostia, igual es de las que... ¿Qué ojos tiene, tío? Un segundo ¿Puedo hacer una cosa? No Gente Menos mal que la tapaba el escudo Vaya dos, tú Nada, nada Le dejo esto Vale Por cierto ¿Qué me han dado? Claro, quieto Que sos unos guarros Voy a ponerme mi traje, ¿no? Gente Voy a ir así La ropa de Twitch La verdad Un poquito Pepoclau, ¿eh? Vale Me han dado esto, gente Máscara de cambiaformas La magia de esta máscara Procede en su origen Cruento Y resulta perfecta Para actores, expertos Detectives Personas que en general Dispongan de un espejo Demasiado tiempo libre Esta máscara, gente Estaba en... En Divinity 2 Era la que se ponía Fein Para poder Cambiar de caras, ¿no? O me fumo yo un porro ¿Es esta? La misma ¿Por qué no se ve? Ahí me da El cambiaformas, gente ¡Corre, corre! Es que como tienes Las piernas tan pequeñitas Parece que corren muy rápido Mira, gente Un chupo, chupo Vale, como vuelvo a mi forma Muchas gracias, Víctor Muchas gracias por los días Hostia, que guapo, ¿eh, gente? Voy a tener disfraz Por la puta cara Venga, vale Seguramente para entrar En algunos sitios va a ser útil Vámonos Señores Vamos a ver Esas putas arpías ¡Eh, eh, eh, eh! Estoy viendo ¿Qué estaba haciendo ese? Ah, mira Ahora sí se ve la máscara Es la que llevaba Fein A ver, me la quedo Pero me la quito Es un legendario, por cierto Ahora Vámonos Let's go A ver Eh, hay que vencer A esas arpías F5 Vamos al lío Pero claro Viendo ya Cómo va a ser la pelea Podría posicionar A los personajes, ¿no? Vamos a ver Dame un segundo Lo voy a intentar hacer A empezar Eh, tú Gail Vente para acá Gente, que las arpías Estas son muy chungas Que no sé si las voy a poder vencer Que no broma Voy a poner aquí a este Shadow hair No la quiero poner cerca Vale, el objetivo es El objetivo entonces ¿Cuál es, gente? Silenciar a la que canta, ¿no? ¿Cómo puedo silenciarla? ¿Tengo que lanzarme un hechizo de silencio? O con pegarla ya la voy a silenciar La duermes Vale, pues Me pondré con Astarion Voy a ponerme con Astarion cerca Para lanzarle Bueno, yo creo que desde aquí Desde la altura podré Y si no, bajo Me voy a quedar aquí Ahora lo vemos Con Astarion Digo, con Gail Con este No tengo por qué ir a Espérate Me voy a quedar aquí, gente Vale Voy a esconder a todos, ¿eh? Vale Vamos allá Chicos Yo creo que va a ser muy complicado Pero bueno, lo puedo intentar Cambia forma a arpía ¿Me hago una arpía, gente? No creo que haya, ¿no? Imagina Hola, niño Eh, ¿por qué está esa tía aquí? No oigo nada Ve a la orilla Sabiduría Vale, tiramos esto Y ahora sale la arpía Venga, vamos Vamos allá ¿Quién es la que canta? Esta, ¿no? Ok Podría intentar ir rápido Vale No sé por qué Esta tía ha entrado ya en combate Vale Lo intento, gente Vamos allá Dormir No hay ningún objetivo No me jodas, tío Demasiados puntos de golpe No puedo dormir, la gente Tiene demasiada vida Me dice ¿Qué cojones? Le ha entrado el canto Tengo que actuar rápido Me cago en su puta madre La voy a silenciar Pero a base de hostias Si le doy no la... Me la juego, gente Disparo furtivo Está muy lejos, tío Para un disparo furtivo Acércate un poco ¡No! Genial todo Espera ¡Gente! ¡Jódete, hija de puta! He tirado una burbuja Que silencia todo lo que está alrededor de ella ¡Qué puta mente! Vale, pues ahora F7 Y repetimos ¡Qué plays, eh! Hasta que se dio cuenta Calla, bobo Me acabo de enterar Si es que me acabo de hacer el monje sombra Fabila No, no me he dado cuenta La verdad es que no he visto Que estaba diciendo eso Me he dado cuenta al verlo ahí ¿Cuántos turnos dura? Gente Ese montongo Hasta Arian Baja de ahí Que desde ahí no vas a hacer nada A ver ¡Cien turnos! ¡Buah! Si el bicho ese viene Y no me ataca a gente Y se queda ahí De puta madre Se me ocurre, eh Vamos allá ¿Lo puedo tirar ya? Los trujos Saldrá ahí, ¿no? ¿Te imaginas que sale otro lado ahora? ¿Te imaginas que sale otro lado ahora? ¡Qué guapo, eh? ¡Buah! De locos el videogame Eh... Vale Han pillado Sadduker, gente Voy a tirar Ataque furtivo Hostia, no me puedo mover Tengo que disparar No me queda otra En cuanto me va ¡Ay! Falla, tío Falla pa' qué Cuidado Cuidado Sube aquí arriba Venga, corre Metagaming Gente, ¿qué va a ser metagaming? Yo tenía la información Porque soy más listo Que las pías, esas pochas No porque haya carga a partir A ver si lo consigo Toma, hija de puta Encima una le he metido 18 de crítico Vale, perfecto Shall we dance? Shall we dance? A ver Eh... Vale, viene pa' acá Falló De puta madre Tiene 4 de vida Esa arpía está muerta ya Lo que pasa es que pega mucho 13, tío Es que pega una barbaridad Joder, pegan y se van, eh Qué locura Uf, al mago lo van a rezar No, no lo ha hecho mucho Vale, a ver Habría que matar A esta, la primera Gente Este está fuera de batalla todavía No, no No, no, no La arpía esta va a estar aquí quieta ¿Verdad, gente? No, no se va a mover Es que el problema es que se ha ido muy lejos, tío Espérate Uf Solo puedo disparar ahí, yo creo, eh Aunque sea 30% voy a disparar Ja, ja, ja El monje arquero Let's go Multiclase, cabrón A ver A ver, gente Tú, hija de puta A ver, tiene alas, gente No sé yo si buena idea empujarla Pochete, la verdad Pero bueno, me puedo alejar de ella Aléjate, corre Que venga por mí Si tiene cojones Vale, a ver El problema viene con esta, tía Voy a echarme una geal Que tengo tan pocos hechizos aquí ¿Qué podríamos usar con ella? Me podría poner a curarme ya Gente del Tiri Tengo O ya por ella Pero es que tiene mucha vida Eh... Me puedo meter una curación menor De 4-11 La plegaria no puedo Porque es cuando no estás combatiendo Voy a meterle uno de estos Gente, por el culo Vale Si se la meto de... 5-30 Un hechizo 2 Es que es muy poco Vosotros no la jugaríais a esto Pero como le meto una hostia gorda La mata, eh Casi la mata, eh Vámonos Perfecto Ha sido buena, ha sido buena 18 es mucho Ahora vendrá esta perra para acá ¡Deja al niño! ¡Qué broma! Mátalo Suda la polla al puto niño de mierda ese Es más, mejor Acá está un turno en él Eh... A ver Madre mía Guillermo Tell F recompensa ¿Qué recompensa? Si es un puto niño ¿Qué va a tener un niño? Si acaso sus padres Eh, pues al final me lo he hecho, eh Con la tontería ¿Bajo ya? No, no bajo porque me voy a matar Sí, bajo Quédate aquí Viene... ¿Eh? ¿Qué me ha hecho? Canción tentadora Vale, esta se ha salvado Perfecto Está cantando otra vez la puta zorra ¡A por ella! ¡Sodugher! Mira Escúchame Mira dónde va a ir la puta canción ¡Me vale, verga! ¡Toma! La canción por el ojete Abre No se calla, tío ¿Puedo saltar de aquí a allí? No creo De hecho no me deja Vamos a hacer cositas con el ninja Gente Vamos a hacer cositas con el monje Visión en la oscuridad Vale ¡Uy! ¡Madre mía! No me he dado cuenta de eso Bien Gente Lo hemos hecho, ¿eh? Vale Vale, vale, vale No, la he silenciado La he silenciado No me podré poner invisible ahora mismo, ¿no? O sí Porque hago así Y en su puta cara Aunque yo creo que se va a dar la vuelta ahora Pero bueno Se viene, gente ¡Hombre! ¡Mamá, vaya metralleta! ¡Pollasado, tú! ¡El puto Gale! ¡Hostia! Ahora el Gale está silenciado Se ha quedado aquí dentro Está bien Vaya Me ha descubierto No entiendo cómo es eso posible Mi turno Pues te vas a enterar, perra Ahí estamos Ahí estamos Métale otro Ahí está Vale No me quiero calentar con los hechizos Que luego tengo que descansar, gente Le voy a tirar una bolita de fuego Uf Muy pocha, ¿no? No me llega ¿Puedo tirarle algo, gente? A los que me dieran Es que no voy a llegar a nada, yo creo No, no llego Baja Que locura de juego, tío Cómo me flipan los putos combates La de cosas que se pueden hacer Vale Chicos Atentos No tengo golpes Ah, que no tengo ki Han muerto Cinco arpías Y un niño Worth it Ojo, quiero ponerte arriba del todo, coño Eh... Loquete Gracias A ver, el niño Vamos a ver si tiene algo en el cadáver 15 euros Para mí Eso es la recompensa Gente Además, ya no lo puedo usar Espera Vamos a hacer una cosa Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera Niño Despierta Está enfadado No me responde ni muerto Le iba a decir Has aprendido la lección Hijo de puta Te voy a decir Te he dejado morir Para que aprendas la lección Y dirá el niño Pero si me he muerto Bueno, pues ya lo aprendes Tu hijo Quien sea Bueno, hijo no va a tener Es un niño Que da igual Tus antepasado Yo que sé Tiene deficiencias Eso, ¿vale? Vale 61 de oro Creo que voy a poder acceder Al nido que queríamos acceder Mira Gente Por aquí Se accede Hay que ir con cuidado Porque igual Hay percepción Y vamos encontrando algo ¿Vale? Nido de arpías Lo siento Miriam Lamento lo que haya pasado En tanto tiempo Desde que escribí Han sucedido muchas cosas Primero la buena noticia Maggie, dos dedos Ya no te molestará Se lo pagué todo Lo siento Para empezar Jamás debería haber averiguado Tu nombre Ahora las malas noticias Amor No voy a volver a casa Al menos durante un tiempo El dinero lo conseguí De un grupo de mercenarios Probablemente Es mejor darte su nombre Y a cambio Acesté trabajos En el valle de Icewing Icewing, tío Icewing, Dale Gente Que juegazo Me pagaron por adelantado Porque, Dios es Se me hace muy raro Ponerlo por escrito Porque necesitaban un brujo Me necesitaban a mí Acepté el trato Que me ofrecieron Que me ofrecieron el camión No voy a decir Que no tuve elección Porque mentiría Sin embargo No me arrepiento Soy un hombre nuevo Y me siento fuerza Por primera vez en mi vida Quitando Que me despierto En mitad de la noche Oliendo a azufre Le gusta pasar Ver cómo va todo Y no puedo quejarme Si no respondes A esta carta Lo entenderé Y si no quieres que vuelva Bueno También lo comprendería Te amo, Miriam Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Edmund No sé si nos dará pistas De algo, gente Pero Hemos seguido Las instituciones de Bushana Hasta ahora Pero algo no va bien No hemos encontrado Las criaturas en el camino Son los ruidos extraños Procedentes de todas las direcciones Blablabla Esto que puede ser, gente Esto es lo que hay Ah Ya sé yo Vale, gente 40 provisiones Y un anillo De rociada de color ¿Qué hace el rociado de color, gente? El hechizo este Nunca lo he usado O sea, sé cuál es Porque lo tiene el mago Creo, no sé quién Pero no sé muy bien qué hace No sé si es que cegaba O algo así Cegaba, ¿no? Vale, vale Perfecto Pues mira Hemos llegado Y lo hemos conseguido ¿Qué os parece? ¡Sí! Está guapo, eh La de secretillos Que tiene el juego, eh Mira, un Ha muerto un niño Hemos cogido un tesoro Hemos matado 5 arpías Quiero decir Es que todo ha estado guay Todo Vámonos Win, win, literal Pobre niño, tío Le iba a pegar una hostia El cadáver Pero no me deja el juego El cofre lo he cogido Hostias, gente Mirad esto Ya he loteado las arpías, gente Lo he cogido todo Que sí he loteado las arpías Gente, que lo he loteado Hostia Saca la pala, cabrón Mama Glándula de seda Glándula de telarañas Malakita Bueno, esto vale todo Como pasta, gente Dinerito Vale Vámonos No se podrá ir Por ningún otro sitio Vale Ahora sí que sí Ya me voy a la historia ¿Vale? Quiero ir, gente A que conozcáis A mi mujer La que va a ser Mi querida mujer En este maravilloso juego No, no es Canecra No hay nada aquí Tío, qué pena No poder haber levantado al niño A ver Haberle dicho algo Yo que sé Yo sé quién es este perro Suits la ocasión Vale, este tío yo lo conocí en el Early Haces, gente, pero no venía aquí, me ha extrañado muchísimo. Venía en tu campamento. Vale, ¿con quién hablo? ¿Con el ratón o con el gato? Bonitas palabras. Si quieres amenazarme, no te andes con sutilezas. ¿Por qué? I never... You're paranoid, aren't you? Must be the surroundings, rather bleak and lonesome, one feels so exposed. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. Se viene. Se viene, gente. Ahí, medio de algo. Bonita decoración. ¿Puedes especificar un poco más? Llévame de vuelta ahora mismo. Sacar tu arma. Llévame de vuelta. Le voy a amenazar primero. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? A ver, ahora lo entenderéis. Ignorarlo y empezar a llenarte el plato. No, 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 no. No, 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 no. Gente, no sé si se habéis dado cuenta ya. Es un demonio. Entonces, en cuanto cojamos algo, comamos algo o nos haga un favor, será como si hubiésemos vendido nuestra alma. No, que no, que no, gente, por favor. Gente, ¿qué queréis? Que coma, que me ponga a comer ahora. No. Vamos a llegar a alguna parte con todo este terratillo. Vamos a ver que vaya al grano. Se viene. ¿Qué es mejor que un demonio que no conoces? Un demonio que lo haces. Ahora sí, sacaré la... Como el pepo ese, así, con la cruz. Te hace pensar que necesito que me salven. Vale, o sea, nos puede curar gente... Nos puede quitar el azotamente de la cabeza, ¿vale? Como si nada. Pero, claro, esto tiene un precio. Es un diablo. ¿De verdad es que soy... ¿De verdad es que se batería con un diablo? ¡Qué locura! De un hazlo. Gente, es que no sé si al hacerlo va a pasar algo terriblemente. Que no podamos de ninguna manera evitar, ¿sabes? Eh... Le voy a decir el 3. Y lo que es la maldición. Mucho desmantelante de la realidad. Todavía... Tengo una sensación de que te cambiarás tu mente... Antes de que te haya cambiado. Tengo que curar a ti mismo. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. Y cuando la esperanza se ha convertido en el marro de desespero... Es cuando te llegas a mi puerta. O... Hope. Such a tease. Hijo de puta, eh. Digamos que acepto el trato. ¿Qué voy a encontrarte? ¿Cómo voy a encontrarte? Digamos que lo acepto. Que no lo acepto. Digamos que lo acepto. Por si me apetece. I'll be around... Watching you... Squirm like a tadpole... Through a nice juicy brain. All those pretty little symptoms... Sondering skin, dissolving guts... They haven't manifested yet. Have they? One might say... You're a paragon of luck. I'll be there... When it runs out. Qué guapo esto, eh. Vale, no, gente. No voy a pactar con el diablo. Porque lo de pactar con el diablo tiene que ser una tremenda fumada. Es que seguro que pasa algo super mega heavy. A lo mejor se acaba la partida. Porque, claro, le vendes tu alma. Bueno, se supone que es que cuando tú mueras... Tengas, tengas. Él se quedará tu alma, ¿no? Tengas, tengas. Iabrachte. Tengas. Gracias por ver el video.